cómics americanos mi simulador de warhammer 601 respiraste profundamente y luego exhalaste lentamente entiendes completamente la vigilancia y vigilancia de estos hijos de medusa hacia ti después de todo no todos pueden aceptar fácilmente la ayuda y la amabilidad brindadas por un extraño pequeño hombre dorado que cayó del cielo puedes pensar que soy un ángel enviado por el emperador un salvador del más allá del tiempo los dos primarcas leales número 20 del imperio humano en este momento tus profundas palabras resonaron en el aire circundante el metal vivo ubicado entre los cascos de calavera es como un jugo viscoso derretido envolviendo cada módulo de oro vibrante y cayendo lentamente de toda tu cabeza revelando completamente tu rostro bronceado y tu cabello corto y gris qué dijiste el primarca de los leales espera si no hay nada malo en mi base de datos debería ser el metal vivo perteneciente a los necrones o alguna otra tecnología alienígena además sólo la exquisita fundición de este conjunto de servoarmadura en tu cuerpo está mucho más allá del nivel general de servoarmadura de precisión y no es un equipo precioso que los grupos de batalla ordinarios puedan permitirse fácilmente en este momento el líder de la el veterano de terminator primero examinó cuidadosamente la servoarmadura spark glory en tu cuerpo durante mucho tiempo y luego puso la mirada indiferente escondida detrás del ocular en tu cara además no hay ninguna raza alienígena o traidor hereje que pague tal un alto precio por engañar a un equipo de ataque astartes que incluso falló en una misión de combate lo más importante es que mi sistema de premonición automática hizo un juicio básico sobre tus datos de batalla anteriores eres un hombre grande con mucho más poder de combate que los astartes e incluso si todos los presentes pagamos el precio de que todos muramos en la batalla la tasa de ganancia final es inferior al por ciento en este momento las frías y duras palabras del veterano de terminator continúan llegando a tus oídos sin embargo justo cuando inconscientemente piensas que las palabras de la otra parte terminará con pero y otras palabras clave hijos de medusa clan de batalla makira capitán veterano terminator es leer liderando a los miembros supervivientes del equipo de ataque ver no 22 maestros primarcas el siguiente en segundo lugar con la armadura de rodilla de acero terracota del veterano terminator arrodillado en el suelo hubo un sonido de colisión inesperado los hijos de medusa que estaban parados también bajaron rápidamente las pistolas volter en sus palmas y de repente impulsaron la servo armadura arrodillarse sobre una rodilla bajando sus cascos de metal los guardias de hierro mordianos a quienes actualmente sólo les quedan más de 20 personas se miraron entre sí también tuvieron que arrodillarse sobre una rodilla con expresiones llenas de desconcierto y duda e inconscientemente realizaron el saludo estándar esquiao que entre sus manos levantaste ligeramente las cejas e incluso las comisuras de tu boca se movieron un par de veces de una manera muy sutil a decir verdad estabas un poco conmocionado por la actitud de 180 grados de este veterano determinator después de todo no existe la admiración y cercanía natural de la descendencia genética por el gen primarca que tiene sus raíces en la sangre este grupo de hijos de medusa que se separó de los manos de hierro debido al gran conflicto causado por las enseñanzas de morey en el pasado si puedes admitir tu identidad como primarca aún es una incógnita en la que vale la pena pensar hace unos segundos incluso estabas mentalmente preparado para golpearlos entonces levántate primero recuerda no me gusta que la gente se incline ante mí peleando entre hermanos sacudiste suavemente tu cabeza gris con cabello corto y hablaste lentamente a las personas frente a ti en voz baja voz ahora puedes darme una explicación detallada de tu misión de combate esta vez además que son esos misteriosos alienígenas que ocupan el mundo de tierra santa porque tienen la capacidad de envejecer tu hijo de medusa cuánto gana el regimiento sabes sobre esto tu voz simplemente bajó el capitán slayer un veterano determinator que conducía la servo armadura se levantó rápidamente del suelo se quitó casualmente el casco de metal con forma de perro que cubría su suave cabeza revelando un rostro aterrador cubierto de cicatrices de explosión hacia arriba y hacia abajo y la otra mitad se transformó con una prótesis de ojo mecánica se les llama ratas espaciales o luks este antiguo alienígena nace con un talento racial llamado entropía la forma específica de expresiones que puede estar aproximadamente a 1,5 metros fuera del cuerpo generando un misterioso campo de fuerza que puede acelerar el paso del tiempo si eso es todo no es tan difícil incluso la guardia de hierro de mordía puede usar una gran cantidad de vehículos pesados y ataques de largo alcance para destruirlos fácilmente pero una vez que el número de ruts alcanza un cierto nivel en un estado saturado incluso después de la formación de tribus nómadas que puedan apoyar la migración sería un desastre natural desesperado y aterrador para cualquier mundo porque el campo de fuerza de su talento racial energía de entropía también crecerá rápidamente con el aumento en número se hará más fuerte maestro primarca desafortunadamente lo que nuestros hijos de medusa luchan el grupo encontrado fue una tribunómadal que migró accidentalmente al subsuelo del mundo de tierra santa a través de las grietas en el tiempo y el espacio en lugar de los números dispersos que conocíamos antes de nuestra llegada raza alienígena de lo contrario no habríamos liderado un equipo de ataque sin mucho apoyo de vehículos pesados y sólo unos pocos regimientos de guardias de hierro de mordía para lanzar apresuradamente una guerra para limpiar a los alienígenas en este momento el capitán slayer un veterano determinador con luces rojas parpadeando dentro del ojo protésico mecánico cuyas palabras en voz baja parecían no tener fluctuaciones emocionales te hicieron caer gradualmente en un estado de contemplación de acuerdo con la situación actual incluso con la desesperada ayuda de tu primarca sólo hay nueve astartes y más de 20 guerreros mortales es una ilusión luchar contra todo un grupo de ruts al mismo tiempo también recuerdas vagamente que frente a este aterrador alienígena que puede manipular el tiempo incluso perturado el primarca rebelde durante la gran cruzada sufrió accidentalmente una gran pérdida incluso si ya lo has hecho si ha experimentado innumerables formas de morir no querrá experimentar la sensación de envejecer hasta morir por el momento hermanos en batalla esto ya no es un simple equipo de ataque de los hijos de medusa o algo que mi primarca pueda resolver fácilmente con fuerza bruta debemos pedirle al mundo exterior refuerzos que puedan llegar a este lugar donde está estacionada tu nave espacial en el mundo de tierra santa puedes contactar a los astrópatas de arriba ahora rápidamente regresaste a la realidad desde el recuerdo confuso la expresión de tu rostro gradualmente se volvió seria e inmediatamente le preguntaste al capitán slayer un veterano de terminator que estaba parado no muy lejos con voz profunda maestro primarca todos vinimos en una fragata clase espada y ahora esa nave está estacionada en la órbita terrestre baja del mundo de tierra santa pero el problema inmediato es que debido a la entropía de los ruts el tiempo posterior causado por la liberación a largo plazo del campo de fuerza de energía ha interferido gravemente con varias bandas de frecuencia se estima que incluso el dispositivo de comunicación de corta frecuencia dentro de la armadura es difícil de transmitir con éxito información importante a la nave completar una transmisión de mensaje físico en este momento el veterano determinator del hijo de medusa lentamente se puso el casco de metal con forma de perro en la cabeza y luego te dijo en voz baja buenas noticias hay muchos vehículos voladores en la ciudad las cañoneras tunderau que descartamos temporalmente alrededor de la línea del frente aún deberían estar intactas malas noticias es posible que tengamos que pasar por la mayor parte del área de la ciudad de la muerte ocupada por los ruts ya entonces este extraño primarca tienes alguna sugerencia opinión sobre esto como astarte puedo escucharte en este momento las palabras de la otra parte que obviamente eran agresivas acaban de caer y a medida que un módulo de oro vibrante está envuelto en innumerables metales vivos se extiende rápidamente hacia toda tu cabeza nuevamente tu rostro color bronce que siempre ha mantenido una expresión indiferente está completamente cubierto por una horrible máscara de calavera dorada pálida bueno no hay necesidad de eso has hecho suficiente como comandante de los astartes a continuación depende de mí el primarca encontrar una manera para que sobrevivas acompañado por el estruendo grave que surgió del par de dispositivos de propulsión detrás de la servo armadura tu alto cuerpo se eleva rápidamente hacia adelante en el cielo del amanecer que se ilumina gradualmente en este momento una estrella rojiza que se eleva lentamente desde el horizonte del mundo de tierra santa también derrama luz solar abrasadora sobre tu servo armadura y proyecta continuamente una gran cantidad de luz dorada pálida reflejada debajo de ella dentro de la calle de la ciudad poco después lograste atraer la atención de una gran cantidad de ruts tanto por la forma de acción como por la forma general de la servo armadura estos extraterrestres de brazos largos con extremidades superiores largas y estrechas que parecen no tener cuello y colgar hasta los pies han perforado la superficie de la ciudad de tierra santa que ha sido excavada en un colador y están acostumbrados a caminar por la noche a la sombra del edificio se lanzó un ataque de largo alcance hacia su trayectoria de vuelo de hecho los antiguos ruts no son el tipo de raza alienígena primitiva que sobrevivió en este cruel universo ignorantemente basándose en sus talentos raciales por el contrario después de que cada uno de ellos ingresa a la etapa adulta son carroñeros casi muy experimentados que pueden usar toda la basura que tienen a mano para juntar armas y equipos como una mezcolanza y el pueblo rúd que concede gran importancia a las creencias ancestrales y los valores familiares también tiene un rigor y una seriedad casi parecidos a los de una peregrinación en asuntos como la conservación de archivos quizás también existe la posibilidad de que la historia del universo registrada por ellos sea mucho más detallada que la de otras razas alienígenas o incluso los imperios humanos solía haber rumores de chismes en todas partes de que muchos grupos migratorios ruts de pequeña escala en realidad completaban actividades nómadas de larga distancia escondiéndose en los huecos de las cubiertas de muchos barcos imperiales y aquellos que desafortunadamente se toparon con el rúd los desafortunados miembros de la tripulación de rúd tampoco se convirtieron en cenizas del envejecimiento en el acto o se convirtieron en esclavos y existencias lamentables parecidas a mascotas swish swish en este momento rápidamente echaste un vistazo a la animada escena de abajo a través del ocular del casco cuyo modo de observación está constantemente traspuesta sin dudarlo al manipular el ángulo de inclinación de toda la servo armadura esquivas con destreza o jivas físicas afiladas que contienen una aterradora energía de entropía aunque tienes gran confianza en la capacidad de defensa física de cengín y la estabilidad de su microestructura la energía espiritual como la energía de entropía que involucra el tiempo realmente te hace sentir inseguro casi al mismo tiempo el equipo astartes y los guerreros mortales liderados por el capitán slayer el veterano terminator del hijo de medusa aparecieron silenciosamente en el borde de las calles de la ciudad y tú que volabas de un lado a otro en el aire para evitar los ataques de largo alcance de los roots rápidamente atrapaste las figuras furtivas de todos inmediatamente extendiste una palma dorada vibrante hacia el fondo indicando que todos están listos para moverse en cualquier momento de repente sacaste una antigua espada de poder aportada por los hijos de medusa de la cintura de la armadura starfield glory y todo tu cuerpo era como un meteorito dorado que caía del cielo cayendo pesadamente hacia el rugiente equipo de root boom acompañado de un fuerte rugido que es suficiente para atraer a la mayoría de los roots los dos dispositivos de propulsión ubicados detrás de la servoarmadura se extendieron rápidamente hacia afuera y en un abrir y cerrar de ojos se convirtieron nuevamente en un par de enormes alas de metal y luego cayeron pesadamente sobre un grupo de roots que se abalanzaron sobre ellos al mismo tiempo las dos botas magnéticas bajo tus pies se retiraron rápidamente y tú que seguías moviéndote has hecho todo lo posible para evitar los campos de fuerza de energía de entropía de los roots ton 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 eres como una mariposa dorada pálida que usas tus alas de metal flexibles con un enorme rango de ataque para eliminar a los roots que te rodean constantemente no mucho después también balanceaste violentamente el casco de calavera siguiendo el movimiento evasivo sobre el cuerpo a través del ocular accidentalmente viste a los astartes pasando a través de las ruinas de los edificios en la distancia pasando silenciosamente detrás de los roots sin embargo justo cuando crees que esta situación estable se puede mantener por un periodo de tiempo si 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 acompañado por una gran cantidad de roots que no pueden atacarte de manera efectiva gradualmente hay ráfagas de sonidos ensordecedores como si el caparazón se frotara hacia adelante y hacia atrás desde el cuerpo alto además del campo de fuerza de energía de entropía que aumenta con el número de personas ru también ha surgido gradualmente en los ojos de un tipo de campo de fuerza de niebla visual que puede distorsionar y desdibujar la visión del ocular gran número de personas root superficie del cuerpo del anillo luego sin esperar a que hagas retroceder la servo armadura unos pasos un líder root que obviamente era más fuerte y más alto salió lentamente de una cueva oscura cercana y en la parte delantera del par de brazos largos y flexibles en forma de anillo del oponente que son tan flexibles como la columna vertebral humana dos armas cuerpo a cuerpo de energía de entropía que parecen sables de luz grises y blancos aparecieron de repente dentro del alcance de tu ocular capitán slayer acelere su progreso todos corran respirando y luego les gritó en voz alta a los astartes que todavía avanzaban silenciosamente sin mirar atrás y los astartes y guerreros mortales que escucharon el rugido rápidamente revelaron sus llamativas figuras corriendo por las destartaladas calles iluminadas por el sol en este momento tus ojos están firmemente fijos en la cabeza del root que comenzó a correr hacia adelante e inconscientemente apretó la antigua espada de poder que no funcionó ni una vez en la palma de tu mano en un instante un par de enormes alas de metal que rápidamente se extendieron hacia adelante cortaron el aire polvoriento y sucio una tras otra filas de plumas doradas vibrantes con bordes extremadamente afilados como dientes dentados se estrellaron contra la cabeza de los largos brazos de root y dos sables de luz de energía entrópica que se agitaban ferozmente hacia adelante y hacia atrás los encontraron sin embargo el arma cuerpo a cuerpo de energía de entropía aparentemente invisible pasó a través del aterrador corte de la vibrante pluma dorada con facilidad y a medida que la distancia del jefe de root continuó acercándose cayó pesadamente hacia el frente de tu coraza al segundo siguiente tú que sólo querías usar el paso de sombra para escapar del lugar original de repente fuiste completamente envuelto por el campo de fuerza de energía de entropía que de repente expandió un círculo en el cuerpo del oponente que en un instante sientes que constantemente salen de tu alto cuerpo de la nada hebras de un tiempo precioso e indescriptible en este momento incluso la armadura motorizada shinning starfire parecía haber pasado por una batalla extremadamente larga y el brillo de la armadura dorada pálida se atenuó gradualmente en un abrir y cerrar de ojos tú que parecías haber aumentado tu edad en 100 años de la nada no elegiste retroceder de inmediato muere para mí en lugar de eso dejaste escapar un rugido grave debajo del casco de calavera condujiste vigorosamente la servo armadura que no dio un paso atrás y te estrellaste contra la cabeza de root que estaba cerca al mismo tiempo ya sean las enormes alas de metal detrás de la servo armadura o la espada larga de poder sostenida con fuerza en tu palma cortan rápidamente hacia el feo cuerpo en forma de anillo del oponente sin ninguna vacilación en un instante hubo un sonido suave cuando el campo de fuerza en descomposición al borde del colapso golpeó el duro cuerpo la cabeza de un hombre rude cuya fractura se cubrió rápidamente con un moco apestoso de repente se elevó hacia el cielo y el par de sables de luz de energía entrópica que estaban a punto de caer sobre el peto fueron cortados por la espada de poder que levantaste rápidamente y luego cayeron al suelo abruptamente con la muerte repentina del líder alienígena el campo de fuerza de energía de entropía que te cubría casi desapareció en un abrir y cerrar de ojos sibilancia en este momento pareces dejar escapar un fuerte grito ahogado desde el casco de calavera condujiste la tenue armadura eléctrica sin dudarlo y te inclinaste para recoger un sable de luz de energía entrópica que cayó junto al cadáver alienígena después apoyado por el dispositivo de propulsión formado instantáneamente por el par de enormes alas de metal inmediatamente te levaste hacia el cielo sobre el cielo soleado capítulo 603 de at watch the out of time después de decenas de segundos gradualmente te alejaste a esos roots que cayeron en un estado violento volviste a respirar profundamente e inconscientemente moviste tus manos y pies que no respondían también guardaste cuidadosamente el sable de luz de energía de entropía planeando estudiar esta arma alienígena extremadamente especial más adelante inmediatamente controlaste la servo armadura que continuamente expulsaba energía y llegaste por encima de las cabezas del capitán slier y los demás justo bajo los rayos del sol abrasador que sale lentamente se puede ver claramente a través del ocular del casco en el aire que las cañoneras thunderhawk pintadas de verde están estacionadas en la plaza de una iglesia llena de restos de vehículos alrededor de estas cañoneras thunderhawk incluso hay algunos astartes dispersos que todavía mantienen obstinadamente una postura ofensiva pero mirando hacia adentro desde los espacios oscuros expuestos en varias partes de la servo armadura me temo que sólo hay servo armadura rota que ha experimentado la decadencia y el envejecimiento del tiempo obviamente el primer contacto cercano entre los hijos de medusa y los roots no fue tan armonioso inmediatamente le indicaste al capitán slier y a los demás que avanzaran rápidamente para ahorrar tiempo y evacuar lo antes posible o la identidad de su cuerpo original jugó un papel importante estos hijos de medusa que siempre han creído en la creencia de eliminar a los débiles en realidad sujetaron a los guerreros mortales debajo de sus axilas y luego condujeron la servo armadura para cargar en dirección a la cañonera thunderhawk en este momento volviste a girar el casco de calavera y escaneaste cuidadosamente la ciudad en ruinas a unos pocos kilómetros parece que has descubierto accidentalmente algunas debilidades de los roots es decir incluso si pueden resistir la luz del sol y realizar un cierto grado de actividad puede ser el instinto habitual del extraterrestre nocturno u otras razones desconocidas si no lanzan un ataque que ponga en peligro la vida directamente contra los roots entonces preferirían esconderse en la cueva bajo tierra mirando un par de ojos completamente negros espiando constantemente cualquier movimiento del mundo exterior lo pensaste brevemente y escribiste temporalmente los hábitos e instintos de este extraterrestre luego controlaste la servo armadura te inclinaste y volaste hacia la plaza de la iglesia donde estaba ubicada la cañonera thunderhawk poco después el capitán slier y los demás finalmente llegaron al lugar donde estaba estacionada la cañonera thunderhawk y después de una cuidadosa inspección por parte de un hermano artesano de la forja que sabe mucho sobre vehículos voladores sólo una de las pocas cañoneras thunderhawk que parece casi sin cambios en apariencia aún puede arrancar el motor el resto de los vehículos voladores se vieron afectados accidentalmente por el campo de fuerza de energía entropía de ru y hubo más o menos fallas que no se pudieron reparar en el acto simplemente incluso la cabina de una cañonera thunderhawk es suficiente para transportarlos a todos boom 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 acompañado por el violento rugido del motor vectorial la cañonera thunderhawk pintada de verde se elevó rápidamente hacia el cielo frente a la estrella rojiza abrasadora en este momento usted que estaba sentado dentro de la cabina se quitó lentamente el casco de calavera y todos los presentes ya fueran astartes o guerreros mortales obviamente tenían una mentalidad mucho más relajada sin embargo no esperé a que le preguntarás a los astartes sentados enfrente sobre algunos asuntos de seguimiento el veterano determinator el capitán slayer de repente giró su prótesis mecánica que emitía una luz roja y dijo en su dirección con una expresión solemne querido primarca después de que llegues a la fragata será mejor que verifiques tu condición física un en este momento cuando escuchas las palabras de la otra parte sin principio ni fin estás un poco sorprendido tomado al segundo siguiente no pudiste evitar levantar un brazo grueso apenas puedes ver tu verdadera apariencia ahora con la ayuda de la armadura de brazo dorada vibrante con un brillo ligeramente apagado tu rostro de color bronce tiene algunas arrugas discretas e incluso tu cabello corto moteado que originalmente era gris y blanco se ha convertido por completo en cabello corto y blanco si no hace mucho todo tu estado todavía era joven luego después de resistir durante mucho tiempo en el campo de fuerza de energía de entropía de ru entrarás en la mediana edad en un abrir y cerrar de ojos está bien es sólo que la apariencia ha envejecido un poco y la capacidad de combate no ha disminuido mucho respiras profundamente y bajas lentamente los brazos dijiste con calma a las personas que te rodeaban y parece ser consciente de tu actitud de que no te importa los hijos de medusa intercambiaron miradas de manera muy disimulada y luego guardaron silencio después de aproximadamente una hora la cañonera tunderau que los transportaba a todos ustedes regresó con éxito a la fragata clase su horda atracada en órbita terrestre baja don 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 cuando la puerta de la cabina se abrió lentamente tú usando una servo armadura dorada oscura simplemente pisoteaste una bota magnética en la plataforma de metal dentro de la cabina miles de tripulantes mortales que estaban constantemente ocupados se sorprendieron por un momento y luego se calmaron rápidamente entonces casi todos se arrodillaron sobre una rodilla en dirección a ti y soltaron víctores como montañas y mares dios emperador finalmente apareció a para el emperador jaja vamos a ascender al cielo en este momento con tu expresión facial endureciéndose gradualmente tienes no hay más remedio que hacer de tripas corazón y conducir la servo armadura aceleras tus pesados pasos tanto como sea posible enfrentándote a la mirada abrasadora de innumerables tripulantes mortales pasando por una gran cantidad de figuras arrodilladas en el suelo y caminando hacia el pasaje de la cabina y espera hasta que esas emociones complejas en lo profundo de tu corazón se desvanezcan rápidamente observas inconscientemente los rostros emocionados y los ojos brillantes de todos los mortales que te rodean en un instante tu mente parece comprender vagamente el verdadero significado de que el emperador te arroje como bombero eso es dejar que todo tu ser se sumerja completamente en el entusiasmo y la admiración de innumerables mortales desde el fondo de tu corazón y seas testigo de todos los sufrimientos que han experimentado para que puedas amarlos de todo corazón ayudarlos y guiarlos ni siquiera se trata simplemente de asumir las responsabilidades necesarias de ser un primarca es enamorarse del concepto general condensado de la raza humana y hacer todo lo posible para amar a cada individuo independiente que pueda conocerte después de todo cada humano mortal o astartes que te haya visto sacrificará su única vida por la difícil supervivencia del imperio en el próximo segundo hasta que muera tsk en este momento tú que estás a punto de llegar a la entrada del pasaje del barco de repente detuviste tus pesados pasos murmurando para ti mismo giraste tu alto cuerpo una vez más giraste la cabeza y miraste a los miembros mortales de la tripulación que todavía tenían sonrisas brillantes en sus rostros como se esperaba de un anciano que tiene decenas de miles de años su visión espiritual es incomparablemente elevada desafortunadamente no creo que me convierta en lo que el imperio humano espera en el futuro después en fin hay innumerables trampas y espinas mortales en este difícil camino y el último señor humano que decidió intentarlo todavía está sufriendo en el trono dorado capítulo 604 de at watch the act of time el primer mes incluso si has declarado sinceramente a toda la tripulación mortal dentro de la fragata clase espada que eres sólo un primarca que nunca ha aparecido oficialmente en el imperio sin embargo debido a la creencia y lealtad extremadamente fanáticas incluso los oficiales navales superiores incluido el capitán de fragata y otros mostraron por ciento de entusiasmo por su llegada incluso los hijos de medusa que antes te eran indiferentes gradualmente te han mostrado una actitud respetuosa hacia el padre de los genes en su comportamiento diario ante esta situación primero descartaste cautelosamente la influencia del caos y luego sospechaste vagamente que el campo de fuerza de energía de entropía de los roots también estimulaba algo más al envejecer todo tu cuerpo sin embargo usted que siempre está concentrado en cómo recuperar el mundo de tierra santa no está demasiado preocupado por este cambio especial comenzaste a dejar que los astrópatas de la fragata enviaran una serie de mensajes psíquicos solicitando que una gran cantidad de astartes vinieran al área estelar donde se encuentra el mundo de tierra santa sin embargo porque la comunicación psíquica de los astrópatas no especificaba el destinatario sino que se transmitía globalmente entonces ni siquiera tú puedes saber qué grupo de batalla astartes vino a apoyar al final y cuánto tiempo les tomó llegar aquí el segundo mes es cuando usted y el veterano determinador el capitán slier estudian cuidadosamente los mapas antiguos del mundo de tierra santa y discuten las tácticas que se utilizarán en la próxima batalla un astrópata apresurado entra a la sala de reuniones donde estás no hace mucho los astrópatas que esperaban una respuesta recibieron con éxito un mensaje siónico muy breve y después de que la otra parte lo descifró cuidadosamente también aprendiste de inmediato que si no hay circunstancias inesperadas la guardia de la muerte desde el castillo principal de la terminal en este sector brindará un fuerte apoyo en tu guerra para eliminar a los loops tus ojos se abrieron en un instante y una sonrisa fugaz apareció en la comisura de tu boca de atuach es una alianza de grupos de batalla compuesta por todos los grupos de guerra movilizarán a veteranos de élite que son expertos en matar alienígenas dentro de cada grupo de guerra para unirse a de atuach y convertirse en súper asesinos de alienígenas que se especializan en luchar contra razas alienígenas su llegada sin duda te hará sentir gradualmente confianza en la victoria de esta guerra alienígena para exterminar a los loops en el tercer mes en un vacío helado en orejos del mundo de tierra santa apareció lentamente una entrada subespacial que se estaba abriendo luego los dos cruceros de ataque que estaban cerrando el campo de fuerza de heger salieron gradualmente del enorme casco de metal y expusieron sus figuras claras en la pantalla de escaneo del auspicioso instrumento del barco inmediatamente recibiste una notificación del capitán de la fragata espere hasta que los astrópatas y los servidores de las máquinas de comunicación de las dos naves se hayan comunicado varias veces los dos cruceros de ataque de atuach finalmente llegaron a la órbita terrestre baja del mundo de tierra santa y atracaron cerca de la fragata clase espada al mismo tiempo sacaste de la sala de reuniones la servo armadura se hizo que había sido revisada y ajustada por el hermano artesano de la forja lideras a los hijos de medusa que rápidamente te rodearon y aceleras hacia la cubierta inferior de la fragata después de aproximadamente media hora su alto cuerpo está parado en el piso de metal mirando una gran cantidad de aviones de transporte tunderau que aterrizan lentamente en la cubierta interior del barco porque no has revelado antes la existencia de tu primarca de atuach entonces cuando los dos capitanes de los guardianes de la muerte de los globos espaciales y la guardia del cuervo acababan de salir de la cabina del avión de transporte la fuerte conexión sanguínea de la descendencia genética con el padre genético los dejó completamente atónitos en el siguiente segundo incluso frente al asedio de innumerables extraterrestres los dos pueden mantener la calma los comandantes de la compañía de vigilancia extremadamente tranquilos activaron rápidamente la servo armadura negra plateada en sus cuerpos se arrodilló sobre una rodilla sin dudarlo los antiguos lobos espaciales barra guardia del cuervo mira a lor primarca en este momento los dos astartes que han pasado por cientos de batallas para convertirse en los capitanes de de atuach se quitaron sus cascos de metal y gritaron en tu dirección con expresiones emocionadas esta etiqueta humana de arrodillarse cuando nos encontramos debo cambiarla si tengo la oportunidad levántense dos hermanos comandantes de compañía de de atuach sacuden ligeramente su cabeza canosa dijiste en voz baja a los capitanes de los guardianes de la muerte después primero explicaste brevemente tu identidad como primarca a los capitanes de los guardianes de la muerte que se levantaron entonces el comandante de de atuach quien rápidamente controló su emoción inmediatamente entró en un estado despiadado de realizar misiones de combate todos ustedes se quedaron quietos y discutieron el próximo plan de acción uno tras otro según la información específica que le revelaron los dos comandantes de los guardianes de la muerte esta vez las dos compañías de de atuach te han traído un total de ocho equipos de matanza es decir un total de veteranos de élite que se especializan en matar extraterrestres por supuesto el castillo principal de la terminal que envió la compañía de vigilancia de la muerte también es muy consciente de la dificultad de los misteriosos extraterrestres como los rud entonces además de estos valientes veteranos astartes también hay ocho antiguos e intrépidos mechs de los guardianes de la muerte que están realizando la ceremonia del despertar en el crucero de ataque en otras palabras un primarca 89 veteranos astartes más ocho dreadnoughts y lo que debes enfrentar es el grupo nómada que ha ocupado con éxito todo el mundo de tierra santa y el número es aún más difícil de contar incluso para los veteranos astartes que han experimentado innumerables batallas brutales esta está destinada a ser una guerra trágica que nunca regresará pero bajo la mirada silenciosa de tu maestro primarca esos veteranos de los guardianes de la muerte que gradualmente salieron por la puerta de la cabina de transporte no mostraron ningún miedo o ansiedad en absoluto e incluso ellos estaban llenos de un aura aterradora de lucha a muerte en este momento en tu rostro bronceado con pruebes arrugas la expresión poco a poco se volvió indiferente respiraste profundamente y luego levantaste lentamente un brazo grueso cubierto con una concha dorada vibrante anuncias a todos los que están frente a ti en voz baja que la guerra para eliminar a los alienígenas ruts ha comenzado unos días después dos cruceros de ataque se movieron lentamente sobre la ciudad eclesiástica más grande del mundo de tierra santa al segundo siguiente acompañados por las aterradoras lanzas de luz que parecían ser castigadas por el cielo continuaron cayendo al suelo un bombardeo orbital que duró 12 horas completas arrasó casi por completo todos los edificios de las iglesias en tierra santa en realidad si no fuera por ti quien emitió la orden de bombardeo habrías recibido serios consejos del hijo de medusa y del comandante de la guardia de la muerte si quieres reducir las bajas de los astartes de antemano incluso planeas ejecutar la orden de exterminio en todo el mundo de tierra santa para reducir completamente a todos los ruts a cenizas capítulo 605 de at watch the out of time boom acompañado por la estrella roja clara que acaba de elevarse en el horizonte del mundo de tierra santa las cápsulas aéreas de astarte envueltas en fuertes llamas como meteoritos metálicos que caen del cielo aterrizaron en la tierra desolada donde el humo de la pólvora y las llamas aún no se han disipado don 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 el primer lote de intrépidas cápsulas aerotransportadas que aterrizaron en el suelo fue el primer lote de ocho guerreros antiguos después de que el cohete de empuje inverso salpicó con éxito innumerables grava y polvo después de que las puertas de la cabina en el aire se estrellaran contra el suelo los intrépidos mechs de hierro fundido con una altura de metros movieron lentamente sus enormes cuerpos de metal y salieron de la cápsula en el aire casi al mismo tiempo una cápsula aerotransportada a astartes que transportaba sólo 89 de at watch y el hijo de medusa también aterrizó pesadamente salpicando con éxito innumerables polvo y grava en este momento la escotilla de una de las cápsulas en el aire se estrelló contra el suelo conduces el seico power armor star fire glory con todo tu cuerpo pisando las botas magnéticas una vez más y poniendo un pie en la superficie chamuscada del mundo de tierra santa y en una de tus vibrantes palmas doradas un bastón de pacto de necrones con una tenue luz verde que persiste de arriba a abajo está expuesto en el aire sucio de at watch nunca prohíbe el uso de armas alienígenas incluso para luchar contra las muchas razas alienígenas en el vacío del universo su filosofía de lucha siempre ha mantenido el pragmatismo de aprender de las habilidades de los bárbaros para controlar a los bárbaros sin embargo para evitar la inspección y el juicio del imperio de at watch siempre ha mantenido este secreto y nunca ha revelado ninguna información al mundo exterior entonces cuando tú el primarca inconscientemente preguntaste a los dos capitanes de los guardianes de la muerte se llevaban armas cuerpo a cuerpo necronas las expresiones sutiles en sus rostros fueron bastante emocionantes es sólo que la guadaña de sangre o la espada superfase que esperabas no apareció sino un arma antigua que ha sido atesorada por la guardia de la muerte en esta área estelar durante al menos mil años y la vara del pacto se ha convertido en tu exclusiva arma en este momento bajas un poco la cabeza y miras a través del ocular el equipo que cuelga de la cintura de la servo armadura además de un volter de tormenta también hay un sable de luz de entropía y una de las pocas bombas de éstasis en de at watch de hecho este método eficaz de utilizar bombas de éstasis para resistir el campo de fuerza de energía de entropía de luz provino de la propuesta de un acorazado de escudo negro incluso en de at watch hay muy pocos astartes de escudo negro que ocultaron el origen del grupo de batalla y se volvieron completamente anónimos y mucho menos guerreros antiguos que tuvieron la suerte de ser enterrados en el rey adnoud mecha y también juzgas por los patrones de palabras y patrones de comportamiento casi mecánicos de la otra parte es muy probable que sea una facción leal de los guerreros de hierro y la otra parte puede incluso haber participado personalmente en la gran expedición contra los ruts del primarca rebelde perturabo don 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 con el rápido montaje de los equipos de matanza toda la guardia de la muerte y el único hijo de medusa que queda continúan reuniéndose detrás de ti tú tampoco dudaste después de agarrar con fuerza el bastón del pacto inmediatamente guiaste a los astartes a marchar hacia el centro de la ciudad de tierra santa que había sido devastada por el bombardeo orbital incluso el bombardeo orbital que duró 12 horas no causó mucho daño a todo el grupo de los ruts pero las entradas de las complejas cuevas que han excavado también están muy claramente expuestas a la luz abrasadora de la estrella roja pálida boom en este momento tú el primarca te conviertes en la punta de lanza de todo el equipo atacante y detrás de ti hay ocho enormes meds y astartes intrépidos que están listos para comenzar rápidamente elegiste un amplio agujero subterráneo que es lo suficientemente grande como para acomodar los mechs acorazados uno al lado del otro y lo convertiste en el objetivo de tu ataque acabas de ponerte una de tus botas magnéticas y las ojivas de la entidad de energía entrópica de las profundidades de la cueva oscura continuaron cortando el aire sucio atacando constantemente el frente de tu serbo armadura chichi levantaste el bastón del pacto en tu palma sin dudarlo y letales rayos de luz verde que casi iluminaron todo el pasaje de la cueva volaron uno tras otro este tipo de arma de negromante de alto nivel que generalmente sólo está calificada para ser utilizada por los tres guardias sagrados del negromante espacial también tiene la capacidad de atacar desde la distancia en un instante los roots que avanzaban lentamente en las profundidades del pasaje de repente explotaron en nubes de cenizas ardientes y desenfrenadas y con el rugido de varios mechs acorazados dando un paso adelante así como los cañones láser duales o chorros de llamas que brotaban constantemente de sus costados una gran cantidad de roots conectaron el campo de fuerza de energía de entropía antes de que fuera liberado rápidamente se convirtió en un cadáver destrozado que se evaporó en este momento cada vez que avanzas una cierta distancia mientras sostienes el covenant rod y disparas continuamente el dreadnought detrás de ti avanzará rápidamente una cierta distancia y los astartes que sostienen volters de asalto no tienen prisa presionado hasta parece que es este antiguo método de lucha de los guerreros de hierro así como las restricciones especiales del entorno de la cueva subterránea lo que provocó que los roots que intentaron lanzar un contraataque sufrieran muchas bajas y a medida que pasaba el tiempo continuaste avanzando y entraste con éxito en las profundidades de las cuevas subterráneas de los roots sin perder un solo combatiente sin embargo en este momento aparecieron más figuras de rude en el ocular de tu casco las cuevas subterráneas cada vez más anchas ya no son adecuadas para el modo de avance de batalla anterior es decir una batalla realmente dura acaba de comenzar de repente levantaste una mano la apretaste en un puño y la agitaste hacia el dreadnought y de atuats detrás de ti rápidamente activaste la servo armadura sostuviste el bastón del pacto y lanzaste una aterradora carga de batalla hacia los roots al frente en un instante los aterradores rayos láser y las bombas explosivas que iluminaban toda la cueva subterránea se entrelazaron continuamente con las ojivas físicas de energía entrópica de los roots y tocaron a fondo la canción de apertura de esta guerra a medida que el número de roots continúa aumentando el horror del campo de fuerza de la energía entrópica se revela gradualmente algunos astartes que accidentalmente irrumpieron en el rango envolvente del campo de fuerza de energía entrópica están envejeciendo rápidamente e incluso las reacciones entre sus extremidades se han ralentizado gradualmente boom en este momento un rayo de tiempo que parecía distorsionar incluso el aire surgió violentamente de una máquina circular de combate a pie root reaccionaste rápidamente y proyectaste el paso de la sombra sin dudarlo y todo tu cuerpo instantáneamente se convirtió en un rayo de sombras negras como boca de lobo corriendo en la ya oscura cueva subterránea al mismo tiempo tú con tu figura alta atacaste a los roots con el palo del pacto y corriste hacia la máquina de combate circular más amenazante al mismo tiempo en un instante un intrépido robot justo en la pista de ataque del rayo del tiempo sólo quería mover su enorme cuerpo de metal para esquivarlo para proteger a los pocos guerreros antiguos y para el buen progreso de toda la situación de la batalla un astarte que sacrificó su vida de repente lanzó una carga de rescate y toda la persona bloqueó por la fuerza el rayo del tiempo adelante y cuando el rayo del tiempo golpeó completamente a este astarte la aterradora energía de entropía rápidamente revirtió el tiempo en un abrir y cerrar de ojos dentro de la servo armadura cuya apariencia se desintegró y restauró gradualmente un grito trágico que parecía provenir de un bebé humano resonó en el aire de la cueva subterránea una vez más viste el horror del arma del tiempo y la energía de entropía de los roots es aún más irrazonable incluso se desconocen los principios básicos del envejecimiento o la inversión del tiempo si no fuera por sus instintos habituales que han provocado muchas restricciones en la propagación de la raza entonces se estima que las pieles verdes también se convertirán en la derrota de este extraterrestre por supuesto también hay leyendas que desconocen la verdad o la falsedad que los llamados roots son en realidad creaciones bioquímicas creadas por una antigua raza alienígena llamada los antiguos con el fin de luchar contra el espacio necrontil en la batalla del cielo no muerto una de tus botas magnéticas pisoteó con fuerza el suelo duro como el hierro de la cueva y la servo armadura que fue iluminada repetidamente por los rayos láser circundantes escapó por poco de la contaminación temporal de una capa de energía entrópica campo de fuerza agitaste el bastón del pacto rodeado de luz verde sin dudarlo el par de enormes alas de metal que salen de la parte posterior de la servo armadura también se estiraron y retrajeron repetidamente y pasaron sobre la armadura del hombro una tras otra desgarrando desesperadamente los cuerpos de carne y hueso de los roots circundantes uno por uno grieta al momento siguiente con la ayuda de la penetración de fuego de los cañones láser de doble disparo de varios mechs acorazados tú que apenas estabas cubierto por el campo de fuerza de energía de entropía rompiste con éxito el cerco de innumerables un camino sangriento llegas rápidamente frente a la máquina de combate circular que ha provocado que los desafortunados astartes digitales vuelvan a su estado infantil o mortal sin dudarlo agitaste vigorosamente el palo del pacto en tu palma dividiendo por completo la máquina de combate circular que quería retirarse en dos desde el medio boom 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 con la destrucción de la máquina andante circular una gran cantidad de rugidos aterradores de los volters de tormenta resonaron repetidamente en la caverna subterránea poco iluminada impulsando la servoarmadura hacia adelante paso a paso reprimió temporalmente la loca ofensiva de los roots giras el casco de calavera y rápidamente miras la situación actual de la batalla inconscientemente apretaste la vara del pacto en tu palma activaste la servoarmadura nuevamente y cargaste hacia la entrada del pasaje con la mayor cantidad de roots no mucho después todos ustedes ocuparon con éxito la primera guarida subterránea con un amplio espacio los roots que fueron temporalmente reprimidos por las bombas explosivas y el fuego láser se retiraron rápidamente a lo más profundo de la cueva en este momento los ocho enormes mechas acorazados básicamente no sufrieron ninguna pérdida pero 89 de los 11 astartes murieron en batalla incluso los astartes que fueron revertidos digitalmente en bebés o mortales no pudieron durar mucho hoy en día no tienes tiempo ni energía extra para recordar y llorar a los hermanos que lamentablemente murieron en la batalla agitando la palma de la mano inmediatamente lideraste a los ocho acorazados mecánicos y a los astartes restantes pisaste el suelo ensangrentado pavimentado con la carne y la sangre de innumerables roots y rápidamente continuaste avanzando hacia la entrada del pasadizo donde el oponente evacuó y a medida que pasó el tiempo casi todo el grupo nómada de roots sabía de tu existencia y se reunieron hacia tu ubicación a gran velocidad con una bomba de éxtasis explotando en el aire de la cueva el campo de fuerza de éxtasis y el campo de fuerza de energía de entropía que estallaron uno tras otro se cancelaron capa por capa y los roots y los roots en un radio de decenas de metros también fueron eliminados un líder de roots se detuvo temporalmente en su lugar trabajaste duro para conducir la servo armadura y atravesaste por la fuerza el campo de fuerza de energía de entropía donde el efecto de envejecimiento casi ha desaparecido y fácilmente cortaste la cabeza de ruden innumerables pedazos de carne y sangre con el bastón del pacto en tu palma entonces tú usando un casco de calavera dejaste escapar un rugido grave inconscientemente un bastón del pacto y enormes alas de metal recorrieron el pasado y rápidamente cortaron y vaciaron a los roots circundantes sin embargo no tuviste tiempo para tomar un respiro e inmediatamente te diste la vuelta y luego usaste el paso de la sombra para ir y venir en el campo de batalla en esta gran cueva con un espacio más amplio decenas de miles de roots entran constantemente a través de complejos pasajes subterráneos esto incluye no sólo una docena de jefes root altos sino también varios luchadores circulares que pueden retroceder en el tiempo a través de la energía de entropía anterior en este momento si las bombas de éstasis que trajiste neutralizaron temporalmente el aterrador daño temporal causado por el campo de fuerza de energía de entropía entonces me temo que la batalla entre los dos bandos acaba de estallar y tus bajas serían aún mayores grave auge con un fuerte rugido tu par de botas magnéticas aterrizó pesadamente rápidamente manipulaste la servoarmadura evitando una vez más la cobertura de una capa del campo de fuerza de energía de entropía de root y deslizando el bastón del pacto rápidamente aplastó la cabeza de un líder de root sin embargo justo cuando inconscientemente retrocedes varias capas de campos de fuerza de energía de entropía que acaban de difundir se cubren tu cuerpo nuevamente en un instante la aterradora sensación de desapego del rápido paso del tiempo volvió a surgir en tu alto cuerpo tu rostro que estaba firmemente cubierto por el casco de calavera está envejeciendo rápidamente y en un abrir y cerrar de ojos arrugas claramente visibles subieron gradualmente a tu rostro bronceado pero al mismo tiempo tu fuerza física y tu velocidad de reacción han aumentado de manera muy extraña en este momento el bastón del pacto que agitaste de repente explotó con aterradoras ondas de choque en el aire que se retorcía continuamente y una gran cantidad de roots que pululan desesperadamente hacia ti se convierten en fragmentos de carne y sangre que salpican por todas partes en un instante qué pasa con una fuerza física tan aterradora corne no la obligó para bendecirlo tú que acabas de escapar del campo de fuerza envolvente de energía de entropía los pensamientos en tu mente están girando rápidamente obviamente puedes sentir el envejecimiento y el aumento de la edad con el cuerpo tu capacidad de combate general no ha disminuido en absoluto pero está aumentando gradualmente podría ser que la entropía de los roots produjo un cambio incognoscible en mi cuerpo podría ser que haya pasado una gran cantidad de tiempo y accidentalmente haya completado la cirugía de mejora que aún no hay completado no tuviste tiempo para pensar demasiado y rápidamente moviste tu alto cuerpo con un poder mucho más aterrador que antes la varita del pacto ondeando hacia adelante y hacia atrás en tu palma y el par de enormes alas de metal se convierten en una picadora de carne extremadamente aterradora para los roots circundantes en este momento la situación de ansiedad en todo el campo de batalla se está volviendo visible a simple vista debido a tu loco ataque si dijiste que llevabas una servoarmadura usabas haces de músculos electrónicos y servodispositivos para aumentar tu propia fuerza así que ahora es más como si estuvieras manejando la servoarmadura de voluntad con tu aterradora fuerza física boom en el siguiente segundo una de tus botas magnéticas rompió el duro suelo con un radio de 10 metros y todo tu cuerpo era como un rayo dorado lanzando una carga loca hacia los líderes rude en el caótico campo de batalla para el emperador gracias por su apoyo puede considerarse como un agujero cerebral a través del tiempo capítulo 607 de at watch the out of time tu rugido enojado resonó en casi todo el campo de batalla subterráneo también hizo que todos los astartes presentes despertaran rápidamente su voluntad de luchar y eligieran el método de ataque trágico de luchar hasta la muerte en este momento junto con los ocho enormes mechas intrépidos que avanzan lentamente hacia el enemigo alienígena como una muralla de metal la guardia de la muerte de diferentes grupos de batalla ha lanzado el grito de batalla de sus respectivos grupos de batalla para ryan un enorme robot acorazado que ha permanecido en silencio desde el principio hasta el final dio pasos pesados contra las capas de campos de fuerza de energía de entropía que se han recuperado gradualmente debido a la desaparición del efecto de la bomba de éxtasis emitió un grito de batalla casi rugiente del ángel oscuro al segundo siguiente el oponente abrió sus enormes garras de poder mientras usaba el lanzallamas con poco prometió para abrir el camino corrió directamente hacia un líder rude escondido detrás de un gran número de personas rude para rus y todo el padre al mismo tiempo los flancos del campo de batalla el comandante de la compañía de vigilancia de la muerte que acababa de pasar por un rayo de tiempo extremadamente aterrador no tuvo tiempo de sentir ninguna emoción inconscientemente se quitó el casco de metal roto con el ocular y levantó sus dos palmas de acero cerámico hacia arriba vio las manos retumbantes purificación de los débiles y el capitán eslier del hijo de medusa hizo todo lo posible para conducir la armadura terminator cubierta con marcas de bala moteadas en el exterior de la armadura el volter de tormenta y la espada de poder en su palma no dejaron de rugir y agitarse por un momento incluso en este momento una gran cantidad de ojivas físicas de energía entrópica de rude están enfocando el fuego en su dirección corroyendo y envejeciendo constantemente la gruesa armadura del cuerpo alto pero este veterano de terminator nunca ha mostrado signos de retirarse toda su persona es como el hijo de medusa o la mano de hierro como una creación mecánica incansable e intrépida para demostrar la fragilidad de la carne y la sangre coraje y gloria luchamos por macrague al mismo tiempo los gritos de batalla pertenecientes a los ultramarines resonaron en todo el campo de batalla uno tras otro como los astartes con la mayor cantidad de personas en the atwatch no pudieron evitar dejar escapar rugidos de batalla y sacaron sus armas cuerpo a cuerpo una tras otra y luego condujeron la servo armadura sin dudarlo hacia la línea del frente los ruts lucharon valientemente como forajidos y cada vez que un ultramarine caía pesadamente al suelo debido al envejecimiento del campo de fuerza de energía entrópica perdía cualquier sonido luego más ultramarines movieron rápidamente rellenaron los espacios expuestos por los hermanos caídos y continuaron atacando a los alienígenas que tenían delante como dice el refrán cuando un ultramarine cae miles de ultramarines se levantan esta es la creencia de lucha de los descendientes genéticos del príncipe regente guilliman los descendientes interminables victoria o muerte en este momento una sombra oscura continuó yendo y viniendo entre innumerables ruts el comandante de la compañía de vigilancia de la muerte que constantemente realiza el paso de sombra de acrobacias sigilosas del que sólo la guardia del cuervo puede dominar completamente la mitad atravesó por la fuerza capas de campos de fuerza de energía entrópica que causaron un daño enorme cuando llegó con éxito a un área con los ruts más densamente poblados al mismo tiempo inconscientemente dejó escapar un viejo y profundo grito de batalla el hijo del rey cuervo activó la bomba de fusión en su cintura sin dudarlo y luego rápidamente corrió hacia la posición donde se encontraban innumerables ruts y máquinas de combate circulares boom en un instante hubo un fuego aterrador y un impacto resonando en toda la cueva todos los ruts en un radio de unos cientos de metros así como varias máquinas de combate circulares que amenazaban más el campo de batalla quedaron completamente sumergidos por el calor abrasador del turbulento balanceo y ya no había rastro de ellos en este momento tú que acabaste destrozar a un líder rut con tus enormes alas de metal una vez más lanzaste una carga aterradora en el caótico campo de batalla como un verdadero primarca las poderosas ondas de aire de impacto que fueron engullidas simplemente por las acciones de carrera continuaron causando muchas bajas a los ruts circundantes y el par de enormes alas de metal extendidas con tus pensamientos asesinos detrás de la servoarmadura también son como dos guadañas mortales que cosechan desesperadamente las frágiles vidas de los ruts sin embargo justo cuando todos marchan gradualmente hacia la victoria debido a tu existencia el primarca cicici los ruts que fueron gradualmente reprimidos por los astartes con sus sacrificios comenzaron a emitir sonidos de fricción de caparazón que resonaron en toda la cueva subterránea y con el campo de fuerza de la niebla visual que nubla la visión capa por capa cubre la superficie de su cuerpo un mayor número de ruts se apresuraron a entrar en la cueva subterránea con armas de energía entropía además en realidad hay un root gigante que es mucho más grande que el líder como si una cabeza sin cuello con un cuerno retorcido en la parte superior rápidamente entrara al borde del campo de batalla al usar un casco de calavera inmediatamente notaste esta repentina forma alienígena a través del ocular sin embargo antes podías darte la vuelta rápidamente y lanzar una carga de combate hacia el oponente un enorme y valiente robot más cercano al oponente y restringido por una gran cantidad de ruts fue completamente envuelto por el campo de fuerza de energía de entropía en rápida expansión y a medida que este antiguo guerrero sospechoso de ser un guerrero de acero se movía cada vez más lento para atacar y gradualmente debilitó su rugido enojado en un corto periodo de tiempo este antiguo y valiente mecha que ha matado a innumerables personas ha desaparecido por completo ese es el patriarca de esta tribu root una rata cornuda luz todos los intrépidos mech se acercan rápidamente a mí concentra el fuego del camión láser lo antes posible para matarlo en este momento con él con los sentidos de la bestia completamente estimulados escuchaste claramente el apresurado rugido del último comandante de la compañía de actuacha miles de metros de distancia sacudes ligeramente el casco de calavera inconscientemente sostienes el bastón del pacto en tu palma buch buch posteriormente el par de enormes alas de metal detrás de la servo armadura rápidamente se retrajo y se curvaron y se combinaron instantáneamente en un par de dispositivos de propulsión que rocían continuamente energía brillante hacia afuera chi 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 acompañado por una poderosa fuerza impulsora detrás de ti tus dos botas magnéticas se levantaron rápidamente del suelo en este momento todo tu cuerpo es como una bala de unión con forma humana que sale disparada de su cámara atraviesa abruptamente capas de campos de fuerza de energía entropía y aplasta a un rud uno tras otro en el camino gente lanzaron la carga voladora final en dirección a la rata cornuda luz capítulo 608 de at watch the out of time en este momento tu fuerza física y velocidad de reacción han alcanzado un estado límite extremadamente aterrador con la catálisis repetida de mucho tiempo de envejecimiento sin embargo capa tras capa de campo de entropía cubrió su alto cuerpo nuevamente incluso si aplastas el cuerpo de carne y hueso del oponente inmediatamente el campo de fuerza de energía de entropía que cubre el cuerpo se disipará inmediatamente sin embargo el estado de envejecimiento casi continuo también te permite alcanzar el nivel del poder aterrador del primarca y la velocidad de reacción está disminuyendo rápidamente los remanentes de tiempo o reflejos provocados por esta misteriosa energía de entropía son como flores en un espejo y la luna en el agua después de todo no son el poderoso poder que obtienes a través de ti mismo en este momento puedes sentirlo claramente a través de los sentidos de la bestia sin siquiera mirarte en el espejo tu rostro de color bronce escondido dentro del casco de calavera ya está cubierto de arrugas profundas como cortes de cuchillo e incluso el cabello corto y blanco en la parte superior de tu cabeza casi se ha caído por completo pero no sentiste ningún miedo miedo en absoluto pero rara vez disfrutaste de una especie de tranquilidad antes de morir en tu corazón en este momento sólo hay un objetivo en tu visión gradualmente borrosa esa es la rata cornuda rú que es el jefe del clan rúd a medida que la distancia entre las dos partes continúa reduciéndose un gran número de ruts en su trayectoria de vuelo continúan sufriendo bajas rudorned rat obviamente también ha notado tu presencia en el caótico campo de batalla don 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 la enorme rata cornuda rúd inmediatamente abrió mucho sus ojos oscuros en tu dirección y dejó escapar un agido grave un par de extremidades largas y estrechas en forma de anillo golpean el suelo con fuerza como un resorte que se estira salpicando mucha grava entonces el oponente de repente sacó dos sables de luz de energía de entropía de color blanquecino desde atrás y lanzó una carga inversa igualmente rápida en tu dirección en este momento usted que está volando a baja altura sobre el suelo parece estar atrapado en una capa de campo de fuerza de energía de entropía que cubre un área extremadamente amplia de repente sientes que los hilos del tiempo que se alejan se alejan rápidamente de tu alto cuerpo respiraste profundamente sin prestar atención a la fuerza física que disminuye rápidamente y a la aterradora sombra del cuerpo que gradualmente decaía y se dirigía hacia la muerte auge al segundo siguiente hubo un fuerte rugido que sacudió el aire la servo armadura star fire glory también ha entrado en un estado irreversible de descomposición y envejecimiento tienes que caer pesadamente al suelo y continuar corriendo hacia el enemigo con pasos pesados pareces dejar escapar un grito ahogado extremadamente fuerte usando todas tus fuerzas balanceaste el bastón del pacto que gradualmente se estaba volviendo más pesado en tu palma y luego cortaste fuertemente a la rata cornuda luz que estaba casi al alcance de la mano chichichi en un instante la rata rudor no pudo evitar dejar escapar un rugido doloroso la carne y los huesos entre la mitad del hombro y el pecho rápidamente colapsaron y se hicieron añicos y la sangre pegajosa continuó salpicando hacia afuera al mismo tiempo un sable de luz de energía entró pica que parece una llama gris fue rápidamente atravesado a través de la servo armadura deteriorada y envejecida por las únicas extremidades restantes del oponente y atravesó todo tu pecho con fuerza jajaja una gran cantidad de sangre dorada clara se vierte constantemente en tu boca donde tus dientes se caen constantemente y simplemente dejaste escapar una risa grave y confusa inconscientemente volviste a respirar profundamente y moviste ligeramente tu pesado cuerpo que todavía estaba envejeciendo por el campo de fuerza de energía entrópica el bastón cada vez más pesado del pacto en tu palma fue balanceado nuevamente por ti y luego sin dudarlo aplastó la cabeza redonda de la rata cornuda luz auge el campo de fuerza de energía de entropía que desaparece repentinamente te hace casi caer al suelo tienes que usar la vara del pacto para soportar la servo armadura que no tiene ningún efecto en este momento un gran número de ruts parecen haber caído en el estado final de locura gritaron desgarradoramente y lanzaron una carga desesperada hacia cualquiera startes que pudieran ver giras un poco el cuerpo envejecido y ligeramente tembloroso estás apoyado en el bastón del pacto rodeado de luz verde mirando con indiferencia a los ruts que corren hacia ti uno por uno en este momento tu conciencia se volvió borrosa gradualmente y justo antes de que cerrarás los ojos con un suspiro de alivio la última imagen que viste son los astartes cuyo estilo de lucha es casi loco y varios mechs acorazados que rugen de terror no tras otro corren desesperadamente hacia tu posición cierras los ojos y exhalas lentamente debido a que has estado envuelto en la misteriosa energía de entropía del tiempo durante mucho tiempo la réplica del cuerpo en el mundo material ha agotado el último rastro de vitalidad eres viejo y estás muerto esta simulación terminó y tomó tres meses esta simulación puede conservar las opciones de la siguiente manera para del pacto del negromante se iconota esta es un arma alienígena que fue recuperada con éxito por la guardia de la muerte en una trágica batalla contra la invasión de la flota de exploración del negromante espacial han pasado miles de años desde que se convirtió en un trofeo nota según según la investigación a largo plazo de los argentos técnicos dentro de deatuach esta avanzada arma de negromante sólo es elegible para ser utilizada por los tres guardias sagrados y los negromantes espaciales de nivel superior combate cuerpo a cuerpo y de alcance el impacto energético del modo de largo alcance es suficiente para derretir completamente el cuerpo de metal vivo de cualquier negromante espacial en un charco de jugo de metal humeante y el método de ataque del modo cuerpo a cuerpo el principio lo anterior es básicamente lo mismo que el arma de poder e incluso más poderosa nota tengo al menos 99 maneras de matar cualquier ser vivo 99 maneras un guardia loco de sanseng le susurró a una pila de esqueletos humanos vestidos con piel humana ensangrentada el sable de luz de energía de entropía de los roots desconocido nota como raza alienígena antigua y misteriosa los roots tienen un gran talento para encontrar elementos tecnológicos que puedan seguir utilizándose a partir de una gran cantidad de basura a menudo les gusta hacer espadas impulsadas por armas cuerpo a cuerpo de energía de entropía o armas de fuego letales que disparan proyectiles sólidos nota se dice que también se encontraron armas de cristal venenosas producidas por los eldar oscuros en las muestras de los roots capturados accidentalmente por el imperio humano por supuesto incluso se espera la aparición de prótesis mecánicas producidas por el imperio humano nota sin embargo puede resultar difícil para los seres humanos utilizar armas de energía entropía a través de diversos medios tecnológicos porque la clave para impulsar armas de energía entropía radica en el talento especial energía entropía que poseen inherentemente los roots nota no seas demasiado presuntuoso es inútil el sabio mecánico que sostiene un sable de luz de entropía está cantando los caracteres rud grabados en la empuñadura de la espada uno por uno fragata clase espada nueva común nota la fragata clase espada es una fragata utilizada por el imperio humano y por lo general la utilizan en grandes cantidades la armada imperial y la flota de la orden mecánica nota el origen de la fragata clase espada es muy antiguo y se remonta a los primeros días de la gran expedición por supuesto casi todos los componentes y estructuras de la fragata clase espada que todavía están en producción en la actualidad han sido rediseñados y ajustados a un alto nivel y han sido sometidos a pruebas exhaustivas evidencia de innumerables guerras trágicas nota debido a la naturaleza de la fragata clase espada en sí tanto el grosor del blindaje como la estructura de la cabina se encuentran entre los mejores entre barcos del mismo tonelaje e incluso la capacidad de defensa del escudo del vacío es la mejor existencia más extrema entre barcos pequeños y medianos nota la fragata clase espada sólo tiene algunos conjuntos de láser de corto alcance y carece de capacidades de ataque de largo alcance pero al mismo tiempo la estructura y el poder de los motores de plasma son muy simples y potentes incluso un sacerdote mecánico que acaba de graduarse puede completar fácilmente las tareas de mantenimiento y mantenimiento capítulo 609 fragata clase espada y señal de socorro e esta vez la simulación en realidad se encontró con los loops una vez que la simulación haya terminado por completo rorschach abrió lentamente los ojos inmediatamente centró su mirada en la página del simulador y la leyó con atención luego entre cerrando los ojos no pudo evitar negar con la cabeza y murmuró para sí mismo bueno se puede considerar que experimenta una forma novedosa de morir la voz simplemente bajó rorschach volvió a centrar su atención en las recompensas una vez completada la simulación naturalmente rorschach renunció rápidamente a la primera recompensa aunque el bastón del pacto es un arma de negromante avanzada pero en cualquier caso no se puede comparar con la hoz de sangre que usa con mayor habilidad sin mencionar que rorschach todavía tiene un arma de nivel primarca y da un bringer baramer necesita aprender a usarla en cuanto al segundo elemento el sable de luz de entropía es un arma temporal alienígena muy rara pero es una lástima que a excepción de los roots que tienen el talento de la entropía los humanos no puedan usarla en absoluto e incluso sea inútil para la investigación científica sólo puede considerarse una colección rara al final rorschach revisó repetidamente el texto de anotación de la fragata clase espada y luego decidió cerrar temporalmente la página del simulador tiene la intención de salvar la fragata para el mundo de origen a la flota del vacío del tiburón blanco nunca le han faltado barcos por lo que es mejor agregar algunos chips de defensa espacial al mundo local boom 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 en ese momento rorschach que reflexionó un rato pareció recordar algo lentamente condujo a shingwoglory para que se levantara del trono de metal la gema mental que se tocaba casualmente en la palma también se volvió a colocar en el espacio de almacenamiento detrás de la cintura rorschach salió del antiguo palacio y caminó hacia la posición del puente del buque insignia no mucho después al gigantesco tiberus se le unieron varios tecnomarines del capítulo sharka además los guardias de los lamentos que se habían alojado en la flota del vacío comenzaron a seguir a rorschach para realizar un inventario a gran escala de la cabina inferior en otras palabras tome el buque insignia butter monster como punto de partida casi un centenar de naves grandes y pequeñas en toda la flota del vacío se han convertido en el ámbito de la investigación de extraterrestres parásitos y la razón de esto probablemente sea que rorschach todavía recuerda el hábito racial de los ruts a quienes les gusta hacer autostop en los barcos imperiales después de pasar aproximadamente un mes vacío aunque rorschach no encontró ningún signo de la existencia de los ruts sin embargo muchas naves alienígenas como el barrenador sanofia murieron también mejoró una vez más el entorno de vida de los sirvientes mortales y los miembros de la tripulación mortal en las cabinas inferiores del barco permitiéndole sentir el cuidado del primarca después de que rorschach lo pensó brevemente estableció un consenso con el señor del capítulo tiberus eso es en el intervalo de cada guerra los tiburones blancos poco a poco irán adquiriendo un buen hábito de vida enviarán periódicamente reclutas que acaban de completar una cirugía intensiva y un entrenamiento para limpiar las posibles criaturas alienígenas de la flota de esta manera no sólo puede mejorar la percepción del tiburón entre la tripulación mortal sino también entrenar la capacidad de afrontamiento del combate de los reclutas se puede decir que mata dos pájaros de un tiro el interior poco iluminado de un antiguo palacio rorschach que hacía girar 10 anillos de metal de un lado a otro en una vibrante palma dorada estaba sentado en el trono de metal comprobó cuidadosamente el soporte de oración que acababa de actualizarse en la página del trono dorado del emulador tratando de elegir una tarea adecuada don 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 en este momento un sonido de pasos pesados desde fuera del salón atrajo gradualmente la atención de rorschach no mucho después el rostro pálido de kauranji el principal grupo de expertos del tiburón blanco apareció en el campo de visión de rorschach kauranji por qué tienes tiempo de venir a verme no les enseñaste a tus nuevos aprendices de cara al visitante rorschach cerró la página del simulador que tenía delante sin dejar rastro levantó levemente la cabeza miró al jefe del grupo de expertos que caminaba hacia adelante y preguntó con indiferencia maestro primarca tengo algo que informarle hace aproximadamente una hora vacía los astrópatas del buque insignia recibieron accidentalmente una señal de ayuda desde las profundidades del campo de estrellas gold debido a varios factores de interferencia el contenido de este mensaje psíquico es borroso pero podemos estar seguros de que se trata de una solicitud de ayuda de una fuerza expedicionaria astartes por lo que debo preguntarle si tiene alguna sugerencia o sugerencia al respecto orden a una señal de socorro no es suficiente informar de este tipo de cosas activerus sabes nunca he interferido con las acciones autónomas de tus tiburones devoradores de hombres sólo necesitas decirme a quién debes acercarte para matar en ese momento rorschach que estaba sentado en el trono dorado movió ligeramente su servo armadura miró al jefe del grupo de expertos con un poco de duda en sus ojos y dijo con voz profunda jeje lord primarca el señor del capítulo tiburus acaba de dejar la flota del vacío en una fragata y está llevando a cabo una transacción de impuesto gris con el mechanicus de acuerdo con la antigua práctica a pesar de que hemos obtenido una gran cantidad de sus suministros apoyo pero también hay que preservar esta buena costumbre el jefe del team tank auranki abrió ligeramente sus ojos oscuros sin emoción sus afilados dientes que se abrían y cerraban se tambaleaban como los de un tiburón parecían tener un brillo helado y dijo lentamente en dirección a rorschach entonces como primarca actualmente eres el líder supremo de toda la flota del vacío por eso debo venir aquí para informarle tsk así es como es en ese momento las palabras del pensador jefe auranki hicieron que rorschach cayera en un estado de silencio por un tiempo él pensó por un momento toda la persona inmediatamente condujo la servo armadura para levantarse del trono de metal ahora que hemos recibido una señal de ayuda de nuestra propia gente vayamos a ver qué está pasando caulangi ve y prepara una compañía de tiburones blancos para la batalla y también informa a los wailers dispersos por toda la flota y déjales regresar al buque insignia para reunirse como usted ordene mi señor primarca al escuchar la orden de rorschach el pensador jefe cauranki se inclinó levemente mientras acariciaba su coraza luego la otra parte condujo la servo armadura y se dio la vuelta para abandonar el antiguo palacio y rorschach también retrajo rápidamente los 10 anillos de metal suspendidos alrededor haciendo que la servo armadura saliera afuera poco después arriba la plataforma metálica inferior del buque insignia una compañía de shark astartes y lamenters con armadura terminator completó la misión de reunión después de que rorschach llevando blood esquite y downbringer llevó al jefe del grupo de expertos caurangía a aparecer rápidamente todos empezaron a entrar en un avión de transporte tunderauk uno por uno se llevó a cabo una operación de transferencia hacia otro crucero clase tirano witte hukou esta es sólo una misión simple para detectar la señal de ayuda no es suficiente dejar que toda la flota del vacío salga junta de lo contrario sería una gran broma para el señor del capítulo tiberus completar el acuerdo del impuesto gris sólo para descubrir que su flota había desaparecido cuando se dio la vuelta campo de estrellas gol cúmulo de estrellas salvacar en el vacío frío y limitado del universo estrellas antiguas emiten una luz tenue llena de radiación mortal debido a que este lugar está cerca del dominio exterior oscuro real carece de la luz de la antorcha estelar de tierra durante todo el año incluso la colonia humana más cercana está a miles de años luz de distancia y con la apertura y expansión de la gran grieta de hecho el actual cúmulo estelar de salvacar se ha convertido en una zona tabú que a nadie le importa incluso el witte shark escuadrón que ha estado navegando de un lado a otro en google starfield durante mucho tiempo rara vez pone un pie aquí pero ahora con una entrada silenciosa al subespacio que se desarrolla en el frío vacío un crucero clase tirano witte hukou navegó lentamente fuera del misterioso y traicionero subespacio espere hasta que el campo de fuerza de jayer más importante se cierre lentamente el enorme casco de metal continuó avanzando por una ruta silenciosa y fría y vacía en este momento está dentro del puente del crucero clase tirant los miembros mortales de la tripulación y los sirvientes de las máquinas con expresiones dignas están probando y operando varios equipos no muy lejos rorschach que llevaba una armadura dorada pálida y el pensador jefe caurán que estaban conversando mi señor primarca hemos llegado al área donde se envió la señal de socorro esto se llama cúmulo de estrellas al barcar y también se considera una de las posiciones marginales del campo de estrellas ghoul más cercana al oscuro exterior dominio el jefe del tintán caurán gil le dijo con voz profunda a rorschach a su lado si decimos que lo más famoso aquí me temo que sólo hay una raza alienígena llamada saizuomo aunque sólo ocasionalmente hemos luchado contra algunos pequeños encuentro con estos alienígenas pero en comparación con el daño de batalla mira el oponente también es una raza alienígena muy difícil y escuché las palabras del jefe del grupo de expertos luchia quien frunció levemente el ceño dijo sin pensar no han intentado erradicar la hierba no hay un tribunal de primera instancia vigilando ni colonias humanas aquí no sería bueno encontrar el planeta de origen del extraterrestre directamente para ejecutar el orden de extinción jeje señor primarca este es el verdadero problema según la información antigua que aprendimos accidentalmente hace mucho tiempo ningún grupo de batalla astartes puede destruir con éxito el planeta natal de setomo porque es un enorme planeta gaseoso y este extraterrestre es bastante astuto y misterioso una vez que la flota se acerque a su estrella madre todos los alienígenas desaparecerán sin embargo en este momento justo cuando rorschach planeaba continuar charlando con el jefe del grupo de expertos su conversación fue interrumpida temporalmente por un informe del capitán del crucero clase tirant mi señor primarca señor del grupo de expertos nuestro dispositivo auspicioso a bordo ha escaneado con éxito una flota astartes que se encuentra en la ruta del vacío y a juzgar por la configuración de las naves de la otra parte parece ser una flota expedicionaria muy estándar hasta ahora hemos encontrado un crucero de ataque además de varias fragatas y barcos de transporte de suministros pero no hemos respondido a ninguna llamada en ningún canal de comunicación el capitán del crucero que parecía un hombre de mediana edad estaba erguido y erguido frente a rorschach y los demás hablando de una manera sencilla y eficaz después de que ludoshia asintió lentamente la otra parte con una expresión solemne inmediatamente se dio la vuelta y regresó al frente del puente para continuar su trabajo caurangí que piensa sobre esto o cómo deberíamos rescatarlo rorschach que no tenía expresión en su rostro volvió levemente los ojos miró al jefe del grupo de expertos caurangí a su lado y preguntó con voz profunda pero el jefe del grupo de expertos caurangí no respondió de inmediato sino que habló de otras cosas maestro primarca permítame hablar primero sobre otros temas según la experiencia de supervivencia de nuestro escuadrón tiburón si no hay una actitud cautelosa y una fuerza fuerte en gold star field durante mucho tiempo la fuerza expedicionaria hasta artes ordinaria simplemente morirá si se adentran en este lugar aunque todavía no conocemos la identidad real y el origen específico de la otra parte en mi opinión las posibilidades de que sobrevivan con éxito no son altas además una situación similar ha ocurrido incluso dentro del witte shark squad un equipo de witte shark que normalmente salía a recolectar suministros accidentalmente envió una señal pidiendo ayuda pero cuando nuestra flota llegó allí sólo encontré un barco solitario atracado en el vacío lo que es aún más impactante es que no hay signos de batalla ni manchas de sangre dentro de la nave pero innumerables tripulantes mortales y astartes han desaparecido de la nada y hasta ahora no hemos encontrado una explicación razonable en ese momento el pensador jefe cauranqui que hablaba lentamente se detuvo por un momento de repente abrió la boca con dientes afilados y continuó hablando con rorschach a un lado por supuesto también debemos explorar esta flota expedicionaria después de todo si los miembros del grupo de batalla contrario desafortunadamente desaparecen entonces un crucero de ataque es también una gran cosecha para nada la voz simplemente bajó rorschach respirando y asintió levemente con expresión solemne bajó la cabeza y pensó por un momento inmediatamente conduciendo la servoarmadura se dio la vuelta y le dijo con voz profunda a un doliente que estaba parado detrás del puente ve informa a los hermanos de combate de la guardia terminator que se preparen y yo guiaré al equipo para verlo yo mismo más tarde rorschach que ya había tomado una decisión rechazó la persuasión del jefe del grupo de expertos cauranqui condujo la servoarmadura y caminó hacia el exterior del puente de hecho rorschach no pensó que un crucero de ataque pidiendo ayuda presentaría un peligro que ni siquiera su marca podría manejar a juzgar por su experiencia en combate esta flota expedicionaria de origen desconocido fue invadida por algún tipo de extraterrestre provocando un caos difícil de afrontar o fue una incursión de una banda de guerra del caos que pasaba por allí pero a juzgar por las señales alrededor del barco la posibilidad de ser asaltado por la banda del caos es muy baja después de aproximadamente una hora vacía la cubierta del crucero sosteniendo la blood esquite en su palma y el downbringer baramer en su espalda rorschach dirigió a la guardia terminator compuesta por 25 weilers a varios aviones de transporte tunderauk zumbido luego con el violento rugido del motor vectorial la formación voladora compuesta por varios aviones de transporte tunderauk entró gradualmente en el vacío helado y rápidamente lanzó una operación de exploración hacia la flota expedicionaria sin vida en el vacío helado al mismo tiempo el pensador jefe cauranqui que estaba dentro del crucero clase tirant también ordenó a toda la compañía de tiburones que se preparara para la batalla una vez que entró en la nave desconocida el primarca se encontró inesperadamente con una situación peligrosa no dudarán en realizar una operación de salto de pandillas para llevar a cabo la misión de rescate contra el primarca capítulo 611 el templario negro y apoderarse del parásito doméstico bum bum junto con eso el tren de aterrizaje de cada avión de transporte tunderauk fue fuertemente absorbido por el pesado blindaje del crucero de ataque uno por uno los terminadores armados con pistolas volter y espadas de energía activaron rápidamente las botas magnéticas los saltos salieron lentamente de la sala de máquinas enfrentando la omnipresente radiación en el vacío el lago y aterrizaron en la cubierta exterior del crucero de ataque en ese momento rorschach cuyo casco de calavera brillaba uno tras otro levantó ligeramente la cabeza se quedó mirando la enorme estructura del puente con una altura de cientos de metros dentro del alcance del ocular e inmediatamente emitió una orden a través del canal de comunicación todo el equipo de guardia está dividido en equipos de 10 un equipo va a las cabinas media e inferior para controlar la potencia del motor de todo el barco un equipo va a las cabinas superiores para encontrar rastros de este grupo de batalla astartes y el resto ve conmigo puente recuerda no importa qué tipo de supervivientes encuentres en el barco si hay algún cambio dispara primero y luego haz preguntas entiendes las indiferentes palabras de luau shia resonaron lentamente en los oídos de todos y los bailers con armadura terminator no tenían nada que decir simplemente sacudieron los cascos de metal y rápidamente comenzaron sus respectivas misiones don 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 un minuto después rorschach que caminaba sobre la armadura exterior condujo a los cinco terminadores hasta la entrada de un pasaje de inspección debajo de la estructura del puente y con sus movimientos de mano ligeramente levantados un whaler dio un paso adelante conduciendo la armadura terminator y comenzó a intentar romper el programa de apertura de la puerta de metal suelta suelta con la luz de advertencia en el medio de la puerta de metal cambiando de rojo a verde y una gran cantidad de gas blanco escapando rápidamente por el espacio de la escotilla abierta hacia arriba rorschach y los demás entraron inmediatamente en este crucero de ataque de origen desconocido no hay luces de emergencia dentro del pasillo del barco el aire es relativamente escaso y la temperatura está incluso por debajo de cero señor primarca si la gente en este barco no toma las medidas necesarias entonces se puede juzgar que el toda la tripulación mortal será aniquilada pero los astartes dijeron lo contrario en ese momento un whaler que conducía la armadura terminator y entró en el pasaje del barco delante de rorschach primero levantó el ocular de metal para escanear a su alrededor luego la otra parte dijo con voz profunda a lucia y a otros a través del canal de comunicación rorschach que llevaba un casco con forma de calavera también obtuvo una serie de información de escaneo a través del auspicioso instrumento dentro del casco agarró con fuerza la hoz de sangre rodeada de luz verde sobre la hoja afilada con ambas manos y condujo la servo armadura sobre los otros terminadores no he sentido la fluctuación de la energía psíquica caótica hasta ahora por lo que hay 9 de cada 10 que algunas razas alienígenas misteriosas están causando problemas notifique inmediatamente a otros hermanos de combate estén atentos y exploren este lugar como un pecio espacial la voz de rorschach aún no ha bajado llegó a la vanguardia de todo el equipo sin miedo caminó por el oscuro pasaje del barco y los llorones naturalmente no tenían ningún cambio de humor colocaron la pistola volter con una mano y con la otra mano de acero de cerámica agarraron la espada de poder y rápidamente siguieron la espalda del or primarca no mucho después rorschach y otros que acababan de salir del pasaje del barco ingresaron con éxito a una antigua sala llena de rastros de rituales de oración y a través de las líneas de oración que cuelgan del borde del salón y los emblemas del grupo de batalla compuestos por cruces negras sobre un fondo blanco rorschach supo inmediatamente el verdadero origen de este fuerza expedicionaria astartes cruz negra esta es la fuerza expedicionaria de los templarios negros hasta donde yo sé el número de astartes en un ejército expedicionario de los templarios negros oscila entre 50 y 100 o miles el poder de combate a todos fanáticos no es el de los grupos de batalla astartes ordinarios que pueden competir entre sí en ese momento rorschach que llevaba un casco de calavera pareció respirar profundamente rápidamente giró la cabeza y le dijo en voz baja a un doliente que estaba a su lado notifique a los otros hermanos de combate e infórmeles de la identidad del templario negro luego haga contacto de vez en cuando para evitar otras situaciones inesperadas y espere hasta que el whaler complete la comunicación rorschach inmediatamente activó la armadura y condujo a la multitud hacia el puente después de unos 10 minutos no encontraron ningún obstáculo ni accidente y entraron con éxito al puente vacío la gente que siempre estuvo alerta miró a su alrededor sin embargo sólo vieron dispositivos mecánicos que dependían de la energía almacenada para el análisis de datos y emitían una luz de proyección de color verde claro pero en cada posición ni siquiera los sirvientes de máquinas auxiliares más comunes fueron vistos ni uno solo no hubo ninguna fluctuación de energía psíquica caótica ni vi ningún equipo destruido y ni siquiera encontré una gota de sangre es realmente como lo que dijo caurangí las personas dentro de la nave desaparecieron de la nada aire no en ese momento rorschach que caminaba alrededor de todo el puente con sus botas magnéticas se detuvo lentamente en el piso de metal un rayo de dudas fugaces emergió gradualmente en su rostro de bronce escondido dentro del casco de calavera detente te ordeno que te detengas inmediatamente sin embargo en ese momento un gemido en la entrada de la escotilla del puente rápidamente levantó su volter y emitió una advertencia en voz baja al oscuro pasaje exterior en un instante hubo una explosión de bombas explosivas que de repente iluminaron el entorno circundante rorschach que reaccionó más rápido cambió repentinamente de dirección condujo vigorosamente la servo armadura y cargó hacia el interior del pasaje del barco como una bestia de presa en el segundo siguiente estaba dentro del alcance del ocular de rorschach una figura humana cuya cabeza quedó completamente destrozada por una bomba cayó pesadamente sobre el suelo de metal y a juzgar por el uniforme del oficial naval y el rango militar de la otra parte existe una alta probabilidad de que sea el capitán mortal de este crucero de ataque boom 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 en ese momento con el ritmo de la carga de rorschach llegó a un final abrupto varios otros bailers también condujeron rápidamente la armadura terminator hacia el interior del pasaje del barco pasaron rápidamente al lado de rorschach se inspeccionaron el cadáver marino decapitado no muy lejos y el llorón que simplemente decidió disparar vaciló por un momento la otra parte inmediatamente le dijo a la alta espalda de ludoshia lo siento lord primarca debería haberle perdonado la vida a la otra parte pero siento vagamente que el estado mental de la otra parte no es el correcto así que hermano de batalla esto no es tu problema de hecho no hay nada malo en lo que hiciste y respirando profundamente rorschach giró la cabeza y le dijo a la otra parte a la ligera sin embargo en ese momento cuando los otros plañidores acababan de llegar frente al cadáver sin cabeza un gran grupo de existencias extrañas como nupes verdes entraron repentinamente en el aire del pasaje desde el interior del cadáver luego en un abrir y cerrar de ojos penetró rápidamente en el interior de la armadura terminator de un weiler cryptos una raza de viles xenomorfos de origen desconocido extraídos de las frías y oscuras profundidades del vacío tienen una forma física poco fija visto sólo desde la superficie visible a nivel visual es más como una nube de gas con una forma extraña y sigue emitiendo un brillo verde en este estado gaseoso pueden penetrar cualquier materia sólida incluso la gruesa armadura exterior de las naves del vacío por supuesto si eso es todo este tipo de extraterrestre aún no ha sido reconocido como extremadamente malvado por el tribunal de extranjería y es necesario que cualquier ser humano elimine estas razas alienígenas tan pronto como las encuentre incluso desde la fundación del imperio del hombre y la gran cruzada del emperador ni una sola ciudad o planeta humano ha sido completamente quemado en nombre de la raza alienígena cryptos son tan raros que son incapaces de organizar un ejército alienígena de gran escala para resistir el gobierno del emperador y la razón por la que el tribunal de extranjería teme tanto a este tipo de extraterrestres todo se debe a que pueden parasitar sin sentido a los seres humanos y controlar completamente todo lo relacionado con los seres humanos cryptos imitará perfectamente todos los conocimientos respuestas de acción e incluso la personalidad independiente que posee el anfitrión siempre y cuando no se encuentre parásito en el lugar utilizarán decenas de pequeños grupos para controlar completamente a los líderes humanos en un área determinada y luego usarán órdenes para dominar al resto de los seres humanos y espere hasta después de un cierto período de tiempo los seres humanos que han aceptado ciertos indicios psicológicos durante mucho tiempo se convertirán gradualmente en marionetas que estos extraterrestres podrán manipular a voluntad para ellos haz todo lo posible para construir una zona lo suficientemente segura como para albergar a la raza alienígena sin embargo lo que es más interesante es que después de la investigación a largo plazo del tribunal de extranjería descubrieron que los cryptos una raza alienígena despiadada no tenían un fuerte deseo de dominar a los humanos para los inmortales los seres humanos se parecen más a un dios de alto rango que a una especie de ganado de carne y hueso del que pueden deshacerse y descartarse a voluntad incluso los medios ordinarios de exorcismo no funcionan contra ellos porque cryptos no es una criatura subespacial sino un extraterrestre en el verdadero sentido también se puede decir que las situaciones anteriores son una buena explicación de por qué los seres humanos matan y disgustan a razas alienígenas grandes y pequeñas de diversas cienas porque cada vez que me encuentro con estas extrañas razas alienígenas los seres humanos que alguna vez estuvieron llenos de buena voluntad pagarán un precio extremadamente doloroso con sus vidas para aprender verdaderamente a vivir en paz con los extraterrestres sólo bombas y espadas don 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 rorschach quien rápidamente activó la selvo armadura cruzó el paso del barco como un loco toro dorado rápidamente cargó hacia el llorón que estaba siendo parasitado por el misterioso alienígena en ese momento el desventurado bailer cuyas extremidades parecían ya no estar bajo control de repente levantó el volter en su palma quieres apretar el gatillo sobre los hermanos de batalla que están alrededor zumbido en este momento mientras luau xia continuaba corriendo hacia adelante hubo un viento aterrador diez anillos de metal que gradualmente se llenaron con energía púrpura se separaron de uno de los vibrantes brazos dorados de rorschach en un abrir y cerrar de ojos y se dispararon directamente al brazo de acero cerámico del hombre que lloraba chirrido en el siguiente segundo un brazo cortado ensangrentado con una armadura de acero cerámico completamente destrozada rodó y saltó en el aire y el volter que perdió su objetivo en un instante explotó con un rugido y aterrizó pesadamente en el suelo de metal junto con el brazo cortado al mismo tiempo el resto de los llorones también reaccionaron de inmediato rápidamente levantaron los volters en sus palmas sin dudarlo apretó el gatillo con fuerza hacia los hermanos de batalla que estaban cerca bum 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 en un instante la articulación entre las piernas y los pies del oponente cubiertos con conchas de acero cerámico y el otro brazo restante rápidamente se hizo añicos y se rompió cuando rorschach quien lanzó la carga llegó cerca el hermano de batalla que fue parasitado por el misterioso extraterrestre ya perdió sus extremidades y todo su pesado cuerpo cayó pesadamente sobre el piso de metal atrás todos retrocedan inmediatamente rorschach que sostenía con fuerza la hoz de sangre en la palma de su mano les gruñó a todos los bailers con armadura terminator inmediatamente retrocedieron rápidamente detrás de rorschach pero el volter en sus palmas nunca abandonó el objetivo chichichi en ese momento rorschach que estaba concentrado en él lo vio a través del ocular briznas de misteriosas formas alienígenas que se asemejan a nupes verdes se desbordaron rápidamente del cuerpo del hermano de combate gravemente herido empujó violentamente la servo armadura hacia adelante la guadaña de sangre en la palma ya estaba adherida al cuerpo roto del hermano de batalla pasando al misterioso alienígena que reapareció peligrosamente son ineficaces los ataques físicos en ese momento rorschach que llevaba un casco de calavera observó impotente que la hoja afilada rodeada de luz verde atravesaba fácilmente el misterioso y alienígena cuerpo parecido a una nube en el siguiente segundo espera hasta que la mayoría de las figuras de nupes y niebla del misterioso alienígena estén completamente separadas del desventurado llorón el oponente invisible no eligió darse la vuelta y escapar de este lugar en cambio una vez más corrió hacia rorschach que estaba casi al alcance de la mano una cosa sin vida en ese momento rorschach que no pudo evitar burlarse no mostró ningún miedo o inquietud empujó violentamente la servo armadura hacia atrás otra palma dorada vibrante rápidamente apretó el corazón del horno alrededor de su cintura chichi en un instante esferas de plasma abrasadoras de color azul celeste fueron rápidamente rociadas en el aire del pasaje y uno tras otro penetraron en el misterioso y alienígena cuerpo invisible parecido a una nube efectivamente incluso un alienígena misterioso que es completamente inmune a los ataques físicos también es difícil llevar a cabo una resistencia muy efectiva bajo el impacto repetido y el desgarro de aterradoras altas temperaturas y choques de energía casi en un abrir y cerrar de ojos el oponente quedó completamente sumergido por la marea de plasma que se extendió después de unas cuantas respiraciones la aterradora marea de plasma que iluminaba la mayor parte del paso del barco aterrizó rápidamente derritiendo instantáneamente parte del piso de metal y el misterioso alienígena que acababa de parasitar a los astartes también desapareció por completo dentro del alcance de los oculares de todos envía inmediatamente a alguien para que verifique las lesiones y el estado de ese hermano de batalla notifique rápidamente a los hermanos de batalla en otras posiciones en la nave descríbales la apariencia de esta raza alienígena y la capacidad de apoderarse del parásito y dígales el simple aspecto físico el ataque no es válido encuentre una manera de encontrar las armas de plasma o fusión en el barco si no existe tal cosa entonces encuentre una manera de usar energía como la electricidad para atacar además informe a kauranki el principal grupo de expertos del tiburón blanco que de ahora en adelante sin mi orden cualquier cosa que salga de este crucero de ataque será completamente destrozada con lanzas ligeras y torpedos en ese momento rorschach con varios pensamientos dando vueltas rápidamente en su mente claramente dio órdenes a los que se lamentaban a su alrededor y también inconscientemente apretó el corazón del horno en su palma y continuó en voz baja y poderosa recuerden excepto unos pocos de nosotros si encuentran algún objetivo extraño disparen primero y luego hagan preguntas ahora un misterioso alienígena amenaza con éxito una sencilla misión de rescate en el vacío se convirtió en una operación de exploración de un precio espacial que requería que todos avanzaran paso a paso y cuando rorschach se puso en contacto con el jefe del grupo de expertos kaurangi a través del canal de comunicación de corto alcance incluso después de comunicarse en detalle no supo el origen específico de este misterioso alienígena a partir del profundo conocimiento de la otra parte porque en la frontera del lejano oriente de gol estar fiel donde ni siquiera la antorcha estelar del emperador puede brillar hay innumerables razas alienígenas similares incluso hay algunas entidades sobrenaturales que van mucho más allá del sentido común humano y que ocasionalmente desencadenan leyendas aterradoras en varias colonias humanas entonces después de que rorschach impidió que el principal grupo de expertos kaurangi planeara enviar a la compañía de tiburones en busca de refuerzos inmediatamente dirigió a cuatro weilers con armadura terminator y lanzó un avance muy cauteloso hacia el compartimento superior del crucero de ataque y el hombre que llora y que resultó gravemente herido después de tomar la panacea y activar el sistema de soporte vital de la servo armadura rota rorschach y otros lo colocaron temporalmente dentro del puente vacío en espera de tratamiento médico de seguimiento en cuanto a la información que actualmente posee rorschach es decir el objetivo del misterioso parasitismo alienígena debe resultar gravemente herido antes de que el misterioso alienígena pueda tomar la iniciativa de abandonar el cuerpo del anfitrión y como los ataques físicos son ineficaces sólo medios como el plasma o las armas termofusibles pueden destruir completamente al extraterrestre sin embargo después de aproximadamente una hora rorschach y los demás que avanzaban lentamente en la cabina superior obtuvieron otra información muy importante de los otros llorones es decir además de causar lesiones graves al parásito la poderosa descarga eléctrica también puede expulsar al misterioso alienígena del cuerpo del huésped y la razón por la que pueden estar tan seguros es porque ya han pasado por varios intentos efectivos el equipo de combate en la cabina inferior fue atacado varias veces por misteriosos extraterrestres y no tenían armas de energía en sus manos por lo que tuvieron que intentar conseguir materiales locales y descubrieron este método especial de afrontamiento por error por supuesto el único inconveniente fue que esos pocos hermanos luchadores desafortunados fueron severamente electroterapiados chisporoteo cuando el relámpago brilló una línea de cable delgada como una muñeca tocó fuertemente la armadura de acero cerámico de la armadura terminator y mientras el hermano de combate que fue severamente impactado por la descarga eléctrica temblaba incontrolablemente se arrodilló sobre una rodilla un misterioso alienígena parecido a una nube verde también se levantó rápidamente del cuerpo del oponente tratando de escapar directamente a través de la pared de metal sin embargo en este momento el aterrador plasma del corazón del horno ha penetrado y desgarrado repetidamente el cuerpo invisible del misterioso alienígena y finalmente desapareció en el aire del pasaje del barco boom 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 rorschach que llevaba un casco de calavera condujo lentamente la servo armadura revelando una figura alta bajó ligeramente el corazón del horno en su palma y con la otra palma dejó caer el grueso cable que fue arrancado con fuerza del manparo de metal frente a él los wailers de otro equipo de combate bajaron con cuidado sus volters de cara al primarca permanecieron en silencio por un momento y luego hicieron avanzar la armadura terminator bajo la mirada silenciosa de rorschach y los demás extendieron la mano y tocaron el cable que aún parpadeaba cicici acompañado de estallidos de violentas convulsiones y humo tenue el equipo de combate que deambulaba por la cabina del nivel medio demostró con éxito su inocencia mirándolo ahora tal vez los misteriosos alienígenas que se apoderan del parásito doméstico puedan obtener todos los recuerdos incluidas las habilidades de combate e incluso el conocimiento pero de todos modos no pueden comprender la adoración y la influencia del linaje de la descendencia genética en el propio primarca lo cual es porque pude avanzar descubre la causa raíz del comportamiento anómalo de este hermano de batalla sigue apuntando con su volter a mi cabeza en ese momento rorschach miró fijamente al equipo de batalla que se recuperaba gradualmente de la descarga eléctrica a través del ocular habló lentamente a las personas que lo rodeaban en voz baja luego rorschach dio un paso adelante conduciendo la servo armadura personalmente levantó al hermano de batalla parásito del piso de metal y palmeó ligeramente la gruesa armadura del hombro del oponente no mucho después el equipo astartes cuyo número total aumentó a 19 liderado por rorschach continuó avanzando y explorando otras ubicaciones dentro de la nave y justo cuando estaban a punto de llegar al arsenal ubicado en el compartimento central del crucero de ataque ton 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 acompañado por ráfagas de pasos extremadamente pesados que resonaron dentro del pasaje uno por uno los astartes conservó armadura negra y un burka cruzado negro aparecieron de repente en el alcance del ocular de rorschach en este momento no hubo intercambio de palabras entre las dos partes los volters firmemente sostenidos en la palma de la mano estallaron con rugidos aterradores sin dudarlo en un instante innumerables bombas explosivas explotaron en la servo armadura entre ellos y una gran cantidad de fragmentos de acero cerámico volaron por todas partes y al mismo tiempo también iluminaron el oscuro pasaje del barco y los whileers que llevan armadura terminator no son dominantes en número pero la fuerte capacidad de defensa que aporta la armadura terminator es suficiente para equilibrar la brecha de combate entre los dos bandos sin mencionar que también existe la existencia del primarca rorschach zumbido 10 anillos de metal llenos de energía púrpura atravesaron rápidamente el aire y bajo el control preciso de rorschach destruyó muy poderosamente las articulaciones blindadas y los paquetes de energía de los templarios negros ya que el misterioso alienígena puede ser expulsado o incluso eliminado entonces rorschach naturalmente optó por mantener la vida de estos templos negros añadiendo más trasfondo y fichas para sus futuras batallas y mientras rorschach conducía la servo armadura lanzó una carga aterradora una gran cantidad de potencia de fuego de bomba explosiva se concentró rápidamente en su alto cuerpo zumbido en este momento con el continuo bombardeo de innumerables bombas explosivas capas de ondas visibles a simple vista se movían rápidamente hacia adelante y hacia atrás en la vibrante capa dorada de toda la servo armadura como si cierta habilidad poderosa se estuviera gestando en la etapa inicial de una explosión después de algunas respiraciones una luz roja intermitente se encendió gradualmente en la posición de los ojos de la cabeza del águila real en el hombro derecho de la servo armadura rorschach que se había acercado rápidamente a las sienes negras dio un último paso hacia adelante y al mismo tiempo abrió sus brazos de cengín hacia adelante retumbar en un instante capas de impactantes ondas sonoras estallaron con rorschach mientras el centro se extendía rápidamente hacia los templos negros uno tras otro y cada templo negro dentro del alcance de la impactante onda de sonido se arrodilló sobre una rodilla o cayó pesadamente al suelo casi instantáneamente en un abrir y cerrar de ojos misteriosas y extrañas formas verdes parecidas a los naves se elevaron rápidamente desde esos cuerpos altos y fuertes chichichi al mismo tiempo rorschach quien rápidamente apretó el corazón del horno en su palma levantó la boca del arma negra como boca de lobo sin dudarlo apretó el gatillo ferozmente hacia los misteriosos alienígenas que acababan de aparecer ki 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 acompañado de esferas de plasma que iluminan todo el paso de la nave una gran cantidad de alienígenas misteriosos se encuentran en el campo de visión de todos fue abrumado y tragado por la marea de energía que se acumulaba gradualmente y desapareció por completo en el aire extremadamente fino no mucho después rorschach que esperó a que el casco de calavera mirara de un lado a otro bajó lentamente el corazón del horno en su palma los bailes con armadura terminator tomaron inmediatamente sus volters rodeado pesadamente hacia esos templos negros que aún se encuentran en la etapa de recuperación de la conciencia y estos templos negros que acaban de experimentar el parasitismo parásito del misterioso extraterrestre no eligen levantarse y resistir observaron de cerca los sellos del capítulo de los wilders y después de mirar cautelosamente a rorschach que no estaba muy lejos la servo armadura dorada clara se reflejaba ligeramente dejó el volter y la espada sierra en la palma de su mano con mucha calma y se convirtió en prisionero por el momento boom 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 rorschach activó lentamente la servo armadura y pasó a la multitud con sus botas magnéticas bajó ligeramente el casco de calavera que brillaba con un brillo dorado helado en un abrir y cerrar de ojos había más de 30 templos negros presentes se seleccionó con éxito a un hermano sacerdote astartes que se comportó con la mayor calma para realizar una investigación posteriormente se enteró con éxito de la otra parte de la mayoría de los encuentros de la flota expedicionaria estos astartes formaban parte de una expedición regular enviada por el alto mariscal de los templarios negros el brecher al sector gol los fanáticos de la fe purificarán en nombre del emperador todas las cosas impuras que encuentren durante la expedición también trajo la ira del emperador a mundos plagados de senos e incluso herejes todo iba muy bien a pesar de que varios conflictos feroces con negromantes desolladores o astartes del caos causaron que el ejército expedicionario templario negro de aproximadamente persona sacrificara a más de la mitad de sus hermanos de combate pero ellos que son fanáticos en sus creencias siempre creen firmemente en eso aquellos hermanos de batalla que lamentablemente murieron regresarán al trono dorado y continuarán luchando por el emperador sin embargo cuando esta fuerza expedicionaria completó una reparación y suministro en la colonia humana en el área estelar remota planeó profundizar en el campo estelar gol nuevamente una gran grieta que atravesó todo el territorio del imperio apareció de repente debido a la caída de caría también les hizo perder temporalmente cualquier contacto con el mariscal supremo al mismo tiempo aparecieron innumerables señales de ayuda psíquica como copos de nieve y gotas de lluvia sin duda esto hizo que todo el ejército expedicionario de los templarios negros sintiera una sensación de crisis indescriptible tuvieron que responder a algunos mundos colonizados por humanos que estaban amenazados por el caos o los extraterrestres y llevaron a cabo continuas operaciones de rescate si no me equivoco la razón por la que pudimos atraer la atención de alienígenas misteriosos como criptos debe ser que cierta colonia que alguna vez los apoyó tenía un refugio para ellos y nuestra llegada también les permitió despertar la mente de distracción en ese momento el hermano sacerdote de los templarios negros giró ligeramente el ocular del casco miró a rorschach que permanecía en silencio frente a él y continuó sin embargo el mariscal que nos ha estado guiando en esta expedición después de notar la situación anormal dentro del barco lo juzgó erróneamente como una erosión del caos basándose en experiencias de combate previas llevamos a cabo investigaciones de acuerdo con los medios de exorcismo más familiares pero cada vez más tripulantes y sirvientes mortales comenzaron a resistir nuestras órdenes y órdenes como último recurso enviamos a toda la fuerza expedicionaria antes de que perdiéramos por completo el mando de la flota la flota navegó hacia la zona estelar más desolada y luego optó por matar a todos los navegantes y astrópatas atrapando completamente a la flota expedicionaria porque a los ojos del mariscal los únicos más profundamente involucrados en el subespacio son estos psíquicos que nosotros te has ido en ese momento, Rorschach, que permanecía en silencio, habló de repente y preguntó en voz baja a los hermanos pastores ¿por qué el templario negro sigue tan, rígido y terco, dónde está su mariscal? mi señor, ¿no se pregunta por qué no se encontraron muchos mortales en el barco? eso se debe a que el mariscal más tarde se dio cuenta de que había cometido un error casi fatal sin querer no tuvo más remedio que reunir a todos los mortales para luchar contra una masacre fue lanzado en la ubicación del campo de entrenamiento del crucero para hacer imposible que esas razas alienígenas parásitas ahuyenten cualquier nave todos nuestros hermanos luchadores también participaron en esta masacre pero el mariscal fue inmediatamente parasitado por criptos que emergió de un cadáver mortal y fue sólo entonces que reconocí que este tipo de raza alienígena sólo se ve en los materiales del tribunal de primera instancia porque una vez fui a la guardia de la muerte por cien años de misión de servicio en ese momento, esos hermanos que solían luchar codo a codo conmigo tuvieron que enfrentarse con bombas y espadas al final, el mariscal también fue decapitado por mí pero cuando miré hacia atrás sin darme cuenta descubrí que casi todos los hermanos luchadores que aún están vivos han sido parasitados por extraterrestres indestructibles en ese momento, el hermano sacerdote de los templarios negros no siguió hablando pero Rorschach también entendió de inmediato lo que la otra parte no había terminado de hablar el sacerdote no podía soportar seguir matando a esos hermanos de combate tan familiares en cambio, finalmente decidió quedarse en este ataúd vacío inmóvil con sus hermanos de combate y morir juntos lentamente quizás sea un milagro que hayamos podido recibir la señal psíquica enviada por el astrópata antes de morir probablemente el emperador te bendijo en ese momento, Rorschach, quien sacudió levemente el casco del cráneo, le dijo al hermano sacerdote en voz baja mi señor, con el debido respeto, puedo reconocer a estos terminadores como hermanos astartes del capítulo Wailers pero ¿quién es usted? ¿es raro que el capítulo astartes tenga este tipo de servoarmaduras e hico fuera de especificación? ¿sigues siendo un campeón del capítulo Wailers? en ese momento, el hermano sacerdote que obtuvo permiso gracias al gesto de Rorschach se levantó lentamente del suelo de metal sus ojos sospechosos se posaron en la máscara de calavera que tenía al alcance de la mano a través del ocular en ese momento, Rorschach respiró hondo dentro del casco del cráneo primero miró todos los templos negros que básicamente estaban enfocados en él y luego miró al hermano sacerdote frente a él y dijo a la ligera una vez fui un campeón de tu templario negro, pero ahora, yo soy el primarca número 20 del imperio humano y también soy el ángel del emperador que vino a salvarte esta vez la voz simplemente bajó el casco de calavera dorado claro que originalmente envolvía toda la cabeza de Rorschach rápidamente retrocedió hacia el interior de la servoarmadura de abajo reveló completamente su rostro resuelto de color bronce auge al mismo tiempo, los hermanos sacerdotes que acababan de levantarse rápidamente se arrodillaron sobre una rodilla, y los astartes templarios negros que volvieron la cara una vez más bajaron sus cascos metálicos completos en dirección a Rorschach sin dudarlo sus voces cada vez más fuertes estaban llenas de fanatismo y ofrecieron sus leales saludos pertenecientes al templo negro ejército expedicionario de los templarios negros, vea a Lord Primarca al poco tiempo, Rorschach, quien inicialmente fue reconocido por los templarios negros astartes llegó con éxito a las afueras del gran campo de entrenamiento del crucero de ataque bajo la escolta de los guardias de los lamentos todos simplemente abrieron la escotilla de metal sellada y entraron al espacio lleno de sangre Rorschach estaba entre las innumerables pilas de cadáveres fríos y duros de un vistazo, vio los cuerpos dañados del mariscal de la fuerza expedicionaria que murió en la batalla y de algunos monjes astartes en este punto, Rorschach realmente creyó en todas las palabras del hermano pastor sin embargo, no permitió que todos los que estaban dentro del barco se fueran inmediatamente en cambio, tomó mucho tiempo liderar a la multitud las naves de toda la flota fueron limpiadas nuevamente hasta que nunca más volvieron a encontrarse con extraterrestres más tarde, el pensador jefe Kauranki condujo personalmente una parte de los tiburones al crucero de ataque perteneciente a los templarios negros después de una cuidadosa consideración, los supervivientes de la fuerza expedicionaria aún así decidió luchar con Rorschach, el misterioso Primarca de hecho, incluso si tienen otros pensamientos sin psíquicos y una gran cantidad de tripulaciones mortales es imposible ahuyentar a cualquier barco no mucho después, los hermanos boticarios de Carcas recuperaron con éxito más de 20 semillas genéticas del templario negro y del guayler herido de muerte las fuerzas expedicionarias también recibieron algunos miembros mortales de la tripulación y suplementos psíquicos convirtiéndose temporalmente en parte de toda la flota del vacío algún tiempo después, el señor del capítulo Tiberus completó su acuerdo de impuesto gris con el adeptus mechanicus y regresó con éxito a la flota del vacío y Rorschach, naturalmente, devolvió el mando a la otra parte sin embargo, Tiberus, que acababa de regresar de un viaje trajo no sólo provisiones, sino también muchas malas noticias ya que la gran grieta que atraviesa las fronteras del imperio se ha abierto debido a la caída de Cadía el lado oscuro del imperio, que perdió la luz constante de la antorcha estelar del emperador se ha convertido en un paraíso caótico para todos los herejes caóticos y razas alienígenas incluso si la inquebrantable expedición del rey regente Gidiman avanza gradualmente y ha logrado ciertos resultados incluso hay chismes ocasionales sobre la presencia de la legión de los malditos en mundos remotos pero la situación general sigue siendo muy sombría para el imperio humano entonces, el pensativo Rorschach tuvo un largo intercambio con el señor del capítulo Tiberus decidió hacer ambas cosas, asumiendo las funciones del primarca por un lado, Rorschach hizo que el grupo de tiburones se preparara para recorrer toda la frontera del lejano oriente lanza pequeñas expediciones en cada mundo humano que encuentres o recibe apoyo psíquico al mismo tiempo, Rorschach también dirigió personalmente a los guardias de los lamentos y a los templarios negros recién conquistados para intentar seleccionar apoyo de oración del mismo período que este momento el uso de simuladores permite ignorar por completo las misteriosas propiedades del espacio e incluso del tiempo continúa yendo a otros lugares del lado oscuro del imperio para salvar esos mundos humanos que han caído en muchos desastres influyendo así gradualmente e incluso ayudando en la inquebrantable expedición del rey regente Guilliman y tratando de retrasar toda la erosiva situación de batalla tanto como sea posible en este momento, con la orden formal del primarca todo en toda la flota del vacío entró rápidamente en estado de guerra dado que la orden que Rorschach le dio al señor del capítulo Tiberus también incluía algunos privilegios la voluntad de lucha del escuadrón tiburón era bastante fuerte en cuanto a los llamados privilegios significa que el Witte Shark Squad puede obtener una cierta parte del impuesto de sangre y el impuesto gris del área local después de completar la misión de rescate sin embargo, el requisito previo para todo esto solo puede llevarse a cabo sin afectar el funcionamiento continuo y la supervivencia del mundo salvado es decir, el grupo de batalla de tiburones mortales que siempre ha ignorado la vida y la muerte de los mortales en la batalla necesita aprender algo de la experiencia necesaria para proteger las vidas y la seguridad de las propiedades de los mortales al mismo tiempo, Rorschach también comenzó a liderar a los Wailersguards y a los Templarios Negros quienes se ofrecieron como voluntarios para unirse a la operación para lanzar misiones de apoyo a la oración si se dice que estos Templarios Negros tenían algunas dudas sobre la identidad de Rorschach como primarca al principio pero espere hasta que comience la misión de apoyo a la oración comparable al milagro del Emperador estos Templarios Negros, que inmediatamente creyeron que Rorschach era el heredero de los dioses rápidamente confiaron en su creencia extremadamente fanática en el Emperador y desarrollaron una capacidad de lucha que superó con creces la de los guardias de los Wailers si se dice que el estilo de lucha de los tiburones ha heredado el estilo de la guardia del cuervo permanecían silenciosos y esquivos, como tiburones atraídos por la sangre y no paraban hasta matar por completo a sus presas entonces el Templario Negro realmente merece el título de orco negro incluso frente a Chao Sasate, que es varias veces más grande que el propio bando fanáticos en sus creencias, también gritarán los nombres del Emperador y Rorschach mientras lanzan una violenta carga similar a una piel verde hacia el enemigo incluso a veces, este método es mejor que los Wailers que confían en las capacidades defensivas de la armadura Terminator y la potencia de fuego a gran escala el avance constante, constante y continuo del estilo de lucha puede lograr resultados más importantes junto con Rorschach, la incursión de decapitación del primarca contra el líder enemigo o simplemente sentarse en la retaguardia y comandar las personas que gradualmente desarrollaron un conjunto de métodos de lucha participaron en hasta 5 misiones de apoyo a la oración la victoria final en estas batallas se logró sin el desafortunado desgaste de un solo hermano de combate zumbido, con la apertura gradual de un portal subespacial Rorschach, que llevaba una servoarmadura de color dorado pálido salió del interior con expresión cansada inmediatamente después, un guardia llorón con armadura de acero cerámico cubierto de daño de batalla y un equipo de combate cruzado del ejército expedicionario de los templarios negros también regresó lentamente al antiguo palacio dentro del buque insignia espere hasta que el portal guard desaparezca una moneda del trono del tamaño de la palma de la mano también cayó detrás de la palma zengín de Rorschach inmediatamente condujo la servoarmadura, se dio la vuelta y dijo con voz profunda a las personas que lo rodeaban a partir de ahora, tenéis de 5 a 7 días de descanso por cierto, deja que el sargento técnico repare la servoarmadura y restaure la servoarmadura pérdida a largo plazo de fuerza física y energía la voz de Rorschach simplemente bajó a pesar de que los guardias de los lamentos y el escuadrón de combate cruzado expresaron que podían continuar luchando Rorschach, que entrecerró los ojos, también les pidió que se disolvieran en el acto sin dudarlo y cumplió su orden de reparación como resultado, todos se dispersaron uno tras otro y caminaron hacia el exterior del antiguo palacio y Rorschach también condujo la servoarmadura hacia la dirección del trono de metal hay que decir que en las 5 misiones de apoyo a la oración se enfrentaron a astartes del caos, orcos de piel verde e incluso rebeldes heréticos ni siquiera un solo hermano de batalla fue sacrificado en opinión de Rorschach, esto también es un tipo de suerte traída por la bendición del emperador sin embargo, esta situación no puede seguir ocurriendo esta es una de las razones por las que Rorschach decidió suspender temporalmente el apoyo a la oración en el próximo periodo de tiempo, necesito aumentar el número de astartes de lo contrario, estaré agotado si solo confío en la mano de obra actual Rorschach, que estaba sentado lentamente en el trono de metal, rápidamente cerró los ojos murmuró para sí mismo actualmente dentro de toda la flota del vacío el número de astartes del capítulo Witteshark siempre se ha mantenido en alrededor de 500 que son 5 compañías entre ellos, la quinta empresa es un lote de sangre nueva que acaba de completar la operación de transformación están adquiriendo más experiencia su propia capacidad de combate está lejos de la de los veteranos astartes que han experimentado muchas batallas a pesar de que Rorschach ha ordenado al líder del capítulo Tiberus recolectar el impuesto de sangre en el lugar a medida que avanza la operación de apoyo, y llevar a cabo la expansión de las compañías sexta y séptima con sangre nueva pero también existe un problema con el tiempo de formación si simplemente se buscan más números, las semillas genéticas actuales que poseen los tiburones apenas pueden soportar el consumo pero la calidad de los soldados astartes puede caer en picado y no sé por qué en los primeros días de la cruzada indomable el lote de reclutas de primaris y tecnología primaris que se suponía que el regente Guilliman enviaría al Shark Horse nunca mostró signos de entrega por lo tanto, la mejor manera para Rorschach en este momento es conseguir que la gente apoye la oración de esta manera, se puede ahorrar tiempo para formar sangre nueva y reducir el consumo de semillas genéticas también puede permitirte los astartes que habrían sido sacrificados en varios momentos recuperen la oportunidad de luchar así, Rorschach, después de una breve remediación, comenzó a seleccionar el apoyo de oración que podría sacar a los astartes y después de descubrir que no hay tareas que valga la pena intentar también esperó pacientemente el siguiente momento de actualización de apoyo en oración hoy, todos los astartes del capítulo Karcharata han sido divididos en escuadrones de combate según el nivel de dificultad de la señal de socorro siónica primero enviarán un equipo de combate para investigar la situación específica sobre el terreno luego envía más escuadrones de combate según los enemigos encontrados si se trata de shenos acosadores o rebeldes herejes entonces sólo uno o unos pocos escuadrones de combate serán suficientes si se trata de una invasión a pequeña escala de negrones u orcos de piel verde a la vuelta de la esquina entonces enviar a toda la empresa apenas puede luchar por supuesto, es difícil aguantar tan poco tiempo una guerra a gran escala que requiere el despliegue de todo el grupo de batalla para erradicar por completo al enemigo después de repetidos intentos, los ciburones no dudarán en realizar un bombardeo orbital y luego darse la vuelta y marcharse porque es mejor pagar muchas bajas que hacer de tripas corazón para capturar un planeta lo más importante es recuperar cuanto antes más mundos humanos situados en la frontera del lejano oriente en cuanto a esos huesos duros, los ciburones devoradores de hombres realmente no se dieron por vencidos hicieron una marca detallada en el mapa estelar y planearon ocuparse de ella en el futuro en este sentido, como primarca, Rorschach no interfirió con ningún plan de acción de los ciburones porque todavía tiene su propio negocio al que prestar atención no mucho después, la página del trono dorado se actualizó nuevamente una tarea de apoyo a la oración relacionada con la guardia del cuervo atrajo inmediatamente la atención de Rorschach ¿Vaía Damocles? ¿Una guerra con el imperio Tau? ¿Cómo recuerdo que esta vez el bando del imperio perdió miserablemente? en ese momento, Rorschach, que entrecerró los ojos, estaba sentado en el trono de metal se quedó mirando la información del simulador y poco a poco cayó en un estado de contemplación considerando muchas circunstancias Ravenward es sin duda una muy buena elección primero, en términos de la relación entre los primarcas, Rorschach, que posee el poder de la sombra es naturalmente el más cercano a Korax, el rey cuervo además, puede aprovechar el culto de sangre del primarca por parte de la descendencia genética y obtener fácilmente el apoyo de toda la guardia del cuervo la segunda es que la filosofía de lucha de la guardia del cuervo se ha llevado a cabo de principio a fin básicamente, no hay ningún conflicto con él personalmente incluso si una gran cantidad de guardias del cuervo son enviados de regreso a su mundo de origen más tarde no habrá mayores problemas si ese es el caso, entonces elige tu guardia del cuervo déjame, el hermano primarca que está más involucrado con el rey cuervo guiarte por un camino completamente nuevo una vez más en este momento, Lushia, quien rompió el estado de contemplación dejó escapar un suspiro lentamente en el siguiente segundo, de repente dio un paso en la sombra toda la persona abandonó rápidamente el trono de metal como un rayo de sombra transporte al interior del pasaje fuera del antiguo palacio no mucho después, la guardia Llorona y el escuadrón de combate cruzado que habían pasado por un periodo de reparación también completaron rápidamente su montaje Lushia primero les contó brevemente a todos sobre la tribu alienígena Tau enemiga que estaba a punto de enfrentar luego, encendió el simulador sin dudarlo y eligió la misión de apoyo a la oración de la guardia del cuervo Zumbido acompañado de un repentino zumbido en el aire seco un portal subespacial que flotaba sobre el suelo de la nada se abrió lentamente inmediatamente después, una bota magnética con un brillo dorado claro salió primero del interior y pisó pesadamente el suelo polvoriento y seco, salpicando un poco de humo y polvo en el segundo siguiente, Rorschach, vestido con acervoarmadura Starfire Glory estaba en la tierra de este extraño mundo con blood esquite y downbringer en su espalda ton ton ton, casi al mismo tiempo, con pasos más pesados resonando alrededor armados con pistolas Volter 1x1, el Terminator completamente armado y los astartes con túnicas cruzadas negras salieron rápidamente del portal y luego lanzaron una misión de vigilancia hacia los alrededores Templario Negro, envía inmediatamente un equipo de reconocimiento para investigar el entorno geográfico circundante los bailers intentan acceder al canal de comunicación local para ver si pueden establecer contacto con las fuerzas imperiales en ese momento, Rorschach, con un casco de calavera, rápidamente miró la escena árida y desconocida a su alrededor, en voz baja, dio una orden a las personas que lo rodeaban y las personas que recibieron la orden inmediatamente tomaron medidas el equipo de combate cruzado de más de 30 personas envió un equipo de reconocimiento de varias personas hacia adelante mientras los guardias bailers estaban a cargo de las tareas de seguridad intentaron contactar a la guardia imperial local a través del canal de comunicación sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que un gemidor condujera la armadura terminator hacia Rorschach después de sólo escuchar el canal de comunicación por un tiempo maestro primarca, aquí sólo hay caos en el canal de comunicación por las pocas palabras que se pueden escuchar se puede juzgar que el comandante local parece haber abandonado por completo la tarea de mando dejando que todas las tropas mortales luchen solas y la situación actual de la guerra no es buena y Rorschach, que escuchó el informe del quejoso, no se sorprendió mucho reflexionó por un momento, giró la cabeza para mirar a la otra parte y dijo espera a los hermanos de combate de los templarios negros y déjalos terminar sus investigaciones si la situación empeora demasiado, es posible que tengamos que ir a la batalla inmediatamente e intente restaurar el resultado además, los astartes del capítulo de la guardia del cuervo también deberían unirse a esta batalla si podemos obtener su mando de inmediato, incluso si nos enfrentamos a un grupo de pescadores sin nariz y a sus superiores Shandao, no creo que perdamos esta guerra otra vez las afueras de la capital colmena de Agrelant numerosas llamas de explosión y humo de pólvora llenaron el aire los rayos azul celeste de las armas de guiones continuaron atravesando el aire sucio y bombardearon ferozmente las fortificaciones de las tropas imperiales que estaban al borde del colapso al mismo tiempo, con el potente bombardeo de fuego provocado por las cañoneras mantarray que continuamente se sumergían a baja altura entre los restos en llamas de los tanques le mangus que estaban esparcidos por todo el campo de batalla transportes de tropas de mantarrayas cargados con guerreros del clan del fuego luego estaban haciendo su último avance hacia las defensas rotas alrededor de la capital colmena en este momento, en el interior se encuentran muchas fortificaciones de búnkeres que se han perdido una gran cantidad de crocs armados con armas de tierra están ahora bajo el liderazgo de Guvisa es decir, el ejército de la asociación humana de titanio y están involucrados en brutales y sangrientas peleas cuerpo a cuerpo con guerreros mortales que están casi al alcance de la mano aunque casi dos tercios de los guardias imperiales en todo el frente se vieron afectados por muchos factores como el fracaso del comandante en jefe y el colapso de la moral, hubo continuas derrotas sin embargo, todavía hay bastantes huesos duros que siguen siendo leales al imperio y al emperador y utilizan el poder de combate restante para lanzar un feroz contra ataque contra los alienígenas y traidores que constantemente llegan Kikiki, dentro de muchos carriles de búnkeres con poca luz el rugido mortal del elgún continuó sonando e innumerables rayos abrasadores penetraron los frágiles cuerpos del ejército de la alianza Tau uno tras otro, bloqueando su avance continuo después de que el número del ejército de la alianza Tau disminuyó rápidamente más crocs abrieron sus bocas afiladas como picos uno tras otro agitaron sus armas cuerpo a cuerpo y lanzaron un feroz ataque sorpresa contra los guerreros mortales que aún resistían obstinadamente no mucho después, la mayoría de las fortificaciones de los búnkeres fuera de la capital de la colmena fueron ocupadas por el enemigo una por una incluso en una pequeña parte del búnker, los guerreros mortales lucharon duro para completar el contraataque contra los crocs con su férrea voluntad de luchar sin embargo, la gran cantidad de combatientes del clan del fuego y los drones flotando en el aire que irrumpieron en la posición más tarde también causaron que los combatientes mortales murieran en el frente completamente colapsado ahora, a medida que pasa el tiempo esta batalla defensiva para proteger la colmena humana está a punto de perder Dong Dong Dong, en este momento acompañado de un espeso humo y polvo que llena el campo de batalla y el sonido de fuertes pasos resonando a su alrededor desde un lugar escondido en el flanco del campo de batalla un grupo de astartes con armadura terminator blanca y negra salió corriendo de repente empuñan volters que estallan con rugidos ensordecedores empujó la servoarmadura con todas sus fuerzas y lanzó una carga de asalto incomparablemente feroz hacia los grupos de combatientes del clan del fuego que estaban atacando y otro grupo de escuadrones astartes con burcas cruzadas negras también se apresuró a irrumpir en la línea de defensa del búnker perdido asumiendo temporalmente la fuerza de bloqueo para retrasar el avance de la primera línea del oponente al mismo tiempo, se escuchó un zumbido de los 10 anillos de metal una figura alta con una armadura de oro pálido era como un misil que se elevaba desde el suelo rápidamente lanzó un aterrador ataque de vuelo hacia las cañoneras Manta Ray que todavía volaban de un lado a otro en el aire y eran más amenazantes todo el cuerpo del oponente era como una bala de cañón dorada que acababa de ser disparada aplastando con fuerza varias cañoneras Manta Rayas que no tuvieron tiempo de esquivar en el aire luego, entre una gran cantidad de fragmentos de metal que caían así como una tras otra explosión de llamas el oponente de repente trazó una trayectoria de vuelo muy llamativa en el aire y continuó atacando los vehículos aéreos circundantes en ese momento, los repentinos refuerzos hasta Arte Serán naturalmente, Rorschach y los demás que acababan de llegar cerca del campo de batalla de la colmena retumbar en un instante, Rorschach penetró con éxito otra cañonera Manta Ray en virtud de las características defensivas indestructibles de la servoarmadura de Vibranio en el segundo siguiente, él, que estaba suspendido en el aire sacudió levemente su casco la línea de visión que escaneaba de un lado a otro ya había pasado a través de una gran cantidad de restos de metal que seguían cayendo desde un costado y pasaba por alto por completo la situación de la batalla en todo el campo de batalla hoy, el frente defensivo del imperio se ha perdido por completo si no hubiera sido por los lamentadores y los astartes de los templarios negros asumiendo la tarea defensiva una gran cantidad de combatientes del clan del fuego ya habrían llegado a la capital colmena sin embargo, sin el apoyo de gran potencia de fuego y vehículos los astartes no podrían resistir mucho tiempo frente a la feroz ofensiva del enemigo al mismo tiempo, Rorschach también notó que una gran cantidad de naves de evacuación de las fuerzas estelares aterrizaban rápidamente hacia el interior de la capital colmena de Agrelant contra el acoso y los ataques sorpresa de la formación uniforme de batalla Tau parece que el comandante de la capital colmena ha emitido una orden para abandonar la capital colmena y evacuar a todos todos escuchen mi orden el plan de batalla ha cambiado la tarea defensiva se ha cambiado a una retirada de cobertura y la dirección del objetivo es la entrada de la capital colmena en ese momento, Rorschach, cuyos pensamientos daban vueltas, dio la orden de evacuar sin dudarlo también abandonó rápidamente los enredos aéreos con las cañoneras Mantaray que resurgieron y más trajes de batalla Tau Luoxia giró en la dirección que miraba, rápidamente controló el dispositivo de propulsión detrás de la servoarmadura y rápidamente voló hacia el cielo sobre la capital de la colmena Retumbar poco después, se escuchó un silbido feroz que atravesó el aire y el rugido de las botas magnéticas pisando pesadamente el suelo Rorschach, que llevaba una servoarmadura, aterrizó en el suelo a la entrada de la capital colmena al mismo tiempo, los guerreros mortales que portaban armas láser rápidamente estiraron la parte superior de sus cuerpos fuera de las fortificaciones, apuntando firmemente al alto cuerpo de Rorschach inmediatamente después, muchos guardias del cuervo que rápidamente emergieron de las sombras con figuras altas también galoparon hacia él en el siguiente segundo, bajo los ojos ligeramente apagados de una gran cantidad de luchadores mortales Estos guardias del cuervo que llevaban servoarmadura negra casi se arrodillaron sobre una rodilla frente a Rorschach sin dudarlo y palabras excitadas y en tono grave surgieron del interior del casco de metal Todos los astartes de la guardia del cuervo dan la bienvenida al regreso de Lord Korrax Desde que te fuiste, nunca hemos abandonado tus grandes ideas Para ser honesto, no soy el rey cuervo, solo soy uno de sus hermanos Primarca ¿Quién es su comandante actual? Que venga a verme de inmediato En ese momento, Rorschach, cuyo casco de calavera rápidamente se retorció hacia atrás reveló su rostro bronceado frente a todos Con una expresión tranquila, les dijo en voz alta a los guardias del cuervo que guardaron silencio En un instante, estos guardias del cuervo confirmaron repetidamente que no había nada malo en la conexión de sangre entre ellos y el extraño Primarca Confundidos, inconscientemente se levantaron del suelo Luego condujo a Rorschach a la capital de la colmena con mucho respeto y, al mismo tiempo Inició en secreto una comunicación con el comandante del campo de batalla de la guardia del cuervo Unos minutos más tarde, una figura alta, pálida y con el ceño fruncido condujo la servoarmadura Atravesó apresuradamente una gran cantidad de tropas mortales en retirada y llegó frente a Rorschach Capitán de la guardia del cuervo, Severax ve esto, Lord Primarca En ese momento, Rorschach, que miraba profundamente a la otra parte, no le preguntó demasiado al líder del capítulo Rápidamente ajustó sus pensamientos y le preguntó a la otra parte sobre los arreglos de seguimiento del plan de evacuación Y el señor del capítulo de la guardia del cuervo ha restringido repetidamente el culto natural del Primarca por parte de los hijos genéticos Sin embargo, sólo dudó un poco Todavía le reveló la situación específica a Rorschach, un primarca desconocido No hace mucho, había ordenado al comandante de la compañía de la sombra que liderara un gran número de guardias del cuervo Para lanzar ataques furtivos contra las principales líneas ofensivas de los Tau El propósito también es ganar más tiempo para la retirada del bando imperial Como dice el refrán, la derrota es como una montaña Ahora que la moral de los guerreros mortales del lado imperial se ha derrumbado por completo La guardia del cuervo no es el tipo de capítulo astartes que hace que los mortales mueran por ellos Simplemente, la mejor opción es evacuar primero a las tropas restantes del campo de batalla de la colmena y reagruparse Con el tiempo Uno tras otro, los barcos de evacuación del ejército astral que transportaban una gran cantidad de restos del imperio Se elevaron gradualmente hacia el cielo sobre la capital de la colmena Y muchos aviones de transporte Tunderau de la guardia del cuervo también transportaron a los astartes y rápidamente evacuaron hacia el cielo No mucho después, a medida que más y más bombarderos Sulzharg llegaban a la capital colmena, lanzaban continuos bombardeos También anunció completamente el hecho de que la colmena de Agreland se perdió por completo y, lamentablemente, el lado humano se retiró Y por encima de la órbita del planeta Las flotas mixtas de la guardia del cuervo y los cicatrices blancas, así como la armada imperial, están enfrascadas en una batalla aún más intensa con la enorme flota de los Tau Espere hasta que una gran cantidad de barcos evacuados y aviones de transporte Tunderau regresen con éxito a la flota La flota mixta del lado humano se deshizo rápidamente del continuo enredo de la flota Tau y lanzó una operación de fuga hacia las profundidades del vacío helado sin mirar atrás La barcaza de batalla Avenger El interior de un antiguo templo con una colosal estatua de Korax el rey cuervo Rorschach, que vestía una servoarmadura dorada pálida, acababa de reunirse con todos los guardias del cuervo y llegó a un consenso de que ambas partes se beneficiaban La guardia del cuervo reconoció la identidad de Rorschach como el primarca Y Rorschach los llevará a seguir luchando en nombre de los dos cuerpos originales número 20 y los hermanos del rey cuervo Maestro primarca, todos sus guardias terminator han sido evacuados a los barcos de los cicatrices blancas Su tercer comandante de compañía, el maestro de caza Cosa Rokan, también da la bienvenida a la llegada de Lord Primarca Sin embargo, de los templarios negros, desafortunadamente 10 de nuestros hermanos de batalla fueron muertos y sacrificados debido a la misión de retaguardia Y solo la mitad de sus semillas genéticas fueron recuperadas, y el resto de los hermanos de batalla básicamente fueron evacuados a nuestra nave En ese momento, Severax, jefe de la guardia del cuervo, le dijo a Rorschach con una expresión solemne Y Rorschach, que escuchaba atentamente, reflexionó un momento Sus ojos se posaron en el rostro pálido del líder del capítulo, y dijo con voz profunda Severax, ¿tienes alguna idea sobre el fracaso de esta batalla en la colmena? Maestro Primarca, no es que quiera eludir mi responsabilidad y hacer sofismas Pero cuando nuestra guardia del cuervo llegó al campo de batalla Los comandantes imperiales locales habían abandonado su fe en la lucha Y los traidores que habían desertado al lado alienígena familiar con varias instalaciones de defensa Incluso si cambias a otro grupo de batalla, es posible que no puedas cambiar toda la situación de batalla En este momento, ante el interrogatorio del Primarca, poco a poco expresó su opinión Además, la desafortunada pérdida de este importante mundo portal que conduce a la galaxia Dorval Ahora significa que las fuerzas de defensa de toda la galaxia reaccionarán gradualmente y vendrán a brindarnos más apoyo Junto con la existencia del Or Primarca, seguramente recuperaremos lo que perdimos Muy bien, espero que puedas mantener este espíritu de lucha Ahora, llévame al puente, quiero que la guardia del cuervo se comunique con todas las fuerzas imperiales Que puedan venir y recupera la autoridad de mando de esta guerra Rorschach, que entrecerró los ojos, miró fijamente al líder del capítulo frente a él Le ordenó a la otra parte sin dudarlo Y con el líder del capítulo, Severax, moviendo lentamente la cabeza La otra parte activó rápidamente la servoarmadura y condujo al Primarca hacia el exterior del antiguo palacio La caída de Agrelan, el mundo colmena De hecho, hasta cierto punto, el Consejo de Guerra del Lado Humano cayó en un estado de ira incontrolable Así, un señor general de Cadía encabezó una gran guardia cadiana Junto con una familia de caballeros y un montón de libertiblades Con la ayuda de más naves Adeptus Mechanics Se unieron al contraataque contra la invasión Tau Al mismo tiempo, Rorschach, que obtuvo con éxito la autoridad de mando de la flota de la Guardia del Cuervo Y la flota de la Cicatriz Blanca También llegó a un nodo importante del próximo ataque de los Tau Este es un mundo mineral llamado Prefectia Y sólo hay una fortaleza planetaria estacionada en este planeta Que no ha sido explotada a gran escala Hay una gran cantidad de minerales preciosos que son suficientes para sustentar el progreso de la conquista de los Tau Por lo tanto, se ha convertido en un lugar importante en el planeta Que la fuerza expedicionaria Tau liderada por el comandante Tau Shadowsun y el Eterandu deben capturar Así, después de que la poderosa flota Tau ocupara con éxito el mundo Colmena Rápidamente lanzaron una serie de feroces ataques contra Prefectia y los planetas circundantes Sin embargo, Rorschach, que originalmente quería organizar una flota imperial a gran escala para lanzar un contraataque No obtuvo completamente la autoridad de mando de todas las fuerzas imperiales Incluso si Severax, el jefe del capítulo de la Guardia del Cuervo Avalaba la reputación del capítulo fundador La identidad de Rorschach como primarca no es ningún problema Pero sólo el capítulo Astartes, incluidos los cicatrices blancas, están dispuestos a creer en esta afirmación En cuanto al Consejo de Guerra de esta galaxia La razón es que no puede identificar la identidad del cuerpo original Continuaron lanzando una serie de guerras contra los Tau de acuerdo con su plan de guerra En este sentido, Rorschach sólo puede liderar los dos grupos de batalla Astartes de la Guardia del Cuervo y los cicatrices blancas Comenzó la emboscada y la caza del Etertau andú sólo Retumbar La plataforma de defensa cercana a la Tierra sobre la órbita del planeta mineral lanza continuamente rayos láser Disparándose hacia las profundidades del frío vacío Y las aterradoras lanzas ligeras y los torpedos espaciales de la flota de la Guardia del Cuervo También bombardearon continuamente varios cruceros clase héroe Tau La constante amenaza de fuego los obligó a mover sus enormes cascos metálicos para minimizar daños más directos Al mismo tiempo, un crucero de ataque con cicatrices blancas penetró con éxito la brecha entre la flota Tau Con su excelente velocidad de avance Una nave de asalto de desembarco equipada con Astartes y Torpedos Saltarines lanzó rápidamente una batalla de salto a gran escala hacia las naves Tau Y poco a poco con el tiempo Un crucero clase héroe quedó completamente paralizado por repetidos ataques desde adentro Y después de perder su sistema de escudo, quedó completamente destrozado en una gran cantidad de restos de metal flotando por el ataque de saturación de la flota Astartes Sin embargo, en este momento, varios aviones de transporte clase orca de la tribu Tau entraron con éxito en el vacío helado Justo antes de que el crucero clase héroe estuviera a punto de explotar y aterrizaron rápidamente hacia la superficie del planeta mineral Inmediatamente, el rugido grave del maestro de caza Kosarokan sonó en el canal de comunicación de las tropas de salto a Astartes Todos escúchenme, el éter de Tau está dentro de uno de los aviones de transporte clase orca No puedo dejar que se escape Maestro Primarca Guardia del Cuervo La próxima batalla depende de ti En el siguiente segundo, con el final de las palabras de Kosarokan que aún no se han disipado Justo encima de la cubierta de vuelo de la barcaza de batalla Revenge Un avión de transporte Tunderau lleno de Astartes se elevó rápidamente hacia el cielo, corriendo hacia el interior del vacío helado uno tras otro Estos Ravenwart que sufrieron la sombra de la derrota de la batalla Bajo el liderazgo personal del Primarca Rorschach, la vergüenza del pasado será eliminada con la sangre del éter Tau Gracias por su apoyo Ah, ¿por qué el pitufo de Guilliman tira con tanta fuerza? Incluso si se trata de un casting original, sin una experiencia de combate comparable a la de un veterano, no puedes hacerlo así contra tirón, ¿verdad? Ni siquiera una formación de batalla básica En cuanto a los gusanos cerebrales del grupo de expertos, no hablaré de eso Incluso el protagonista de nuestro libro tiene que confiar en la dureza de la armadura vibratoria para luchar cuerpo a cuerpo con ellos Capítulo 619 Cuervo y Sombra Bahía Damocles Por la noche, en la superficie de un planeta mineral árido De vez en cuando habrá una tormenta de polvo mezclada con mucha interferencia electromagnética Y en medio de esta aterradora tormenta de arena, varios aviones de transporte Tunderout pintados de negro se detuvieron lentamente en el aire a una altura de 10 metros Zumbido, en el segundo siguiente, las pesadas escotillas se abrieron rápidamente en la parte trasera de la cabina Los extremadamente veloces guardias del cuervo eran como sombras negras que cubrían la arena áspera que se aproximaba y caían silenciosa y suavemente hacia la superficie Inmediatamente después, una figura alta con una hoz de sangre en la palma también abrió el par de enormes alas doradas vibrantes detrás de la selvo armadura Seiko, y rápidamente extendió sus alas y se deslizó hacia el suelo Auge Un par de botas magnéticas doradas vibrantes de color dorado pálido se insertaron pesadamente en las profundidades de la arena esponjosa Salpicando una gran cantidad de arena que fue arrastrada por el viento Rorschach, con un casco de calavera, solo miró el extremadamente duro entorno del campo de batalla que lo rodeaba a través del ocular Desde la quinta compañía de la guardia del cuervo, la voz del comandante de la compañía en la sombra, Kailin Sorak, se transmitió intermitentemente a sus oídos a través del canal de comunicación Maestro Primarca, la información más reciente, hace apenas unos minutos, una gran cantidad de tropas de desembarco de la flota del imperio Tau rompieron por la fuerza la densa red de potencia de fuego dispuesta por nuestra flota Después de perder casi un tercio de los barcos, se enfrentaron con éxito Ha comenzado una operación de aterrizaje en la superficie del planeta Sin embargo, la fuerza de desembarco más cercana también está a miles de kilómetros de distancia, por lo que tiene poco efecto en nuestra operación de decapitación en un corto periodo de tiempo Y a juzgar por la información de inteligencia actual, parece que la seguridad de la clase etérica es probablemente más importante para los comandantes del imperio Tau que la victoria o derrota de esta batalla Rorschach, que escuchó las palabras de la otra parte, no respondió de inmediato Levantó levemente un brazo dorado vibrante con un brillo dorado Diez anillos de metal llenos de energía púrpura rodean continuamente la parte delantera, trasera, izquierda y derecha del Seiko Power Armor Eso se debe a que el clan Eter es el primarca e incluso el emperador del clan Tau hasta cierto punto Esto, naturalmente, es mucho más importante para una raza alienígena que la jerarquía de mando ordinaria Puedes entenderlo si lo piensas un poco Zorak, ¿has encontrado la posición de aterrizaje de ese Eter? Rorschach, en voz baja, sacudió levemente el casco del cráneo A través del fino polvo en el aire, pero ante las respuestas y consultas del organismo original El comandante de la compañía en la sombra, Zorak, primero asintió con el casco de metal Luego sacudió la cabeza y dijo Debido a los factores de interferencia del entorno geográfico local Incluso el instrumento auspicioso en el aire en el avión de transporte Thunderhawk El rango de detección y la capacidad de detección han sido enormemente comprimido Lo que puedo confirmar en este momento es que el punto de aterrizaje de la cápsula de escape etérico La distancia en línea recta de nosotros no excederá los 20 kilómetros Y el rango de error está dentro de 2 o 3 kilómetros Pero lo extraño es que en la pantalla de mi casco La cantidad de señales de cápsulas de escape de Eter que se pueden capturar con éxito Es de hasta docenas de barcos No puedo estar seguro de que esto se deba a que el instrumento de adivinación de aves ha sido perturbado También es un objetivo señuelo deliberadamente extendido por el enemigo para proteger el Eter La voz de Sorak simplemente bajó Jeje, ¿quieres jugar al juego del Eter real y falso con nosotros? ¿No es ti y ingenduo? Rorschach pareció dejar escapar una profunda mueca desde el interior del casco de calavera Y levantó una palma dorada vibrante sin dudarlo Inmediatamente emitió una orden a todos los guardias del cuervo alrededor Dejen que la formación de aviones de transporte Tunderau realice un reconocimiento desde el aire Y determine la ubicación del objetivo sospechoso de antemano Todos los guardias del cuervo de la quinta compañía me siguen inmediatamente para atacar desde el suelo Todos, corran hacia mí Debemos quitarle la cabeza a ese Eter antes de que lleguen más refuerzos enemigos En este momento, la voz de Ludoshia no ha bajado por completo Una bota magnética dorada vibrante bajo sus pies movió vigorosamente hacia el frente donde la tormenta de arena continuaba Y en el alto cuerpo que seguía temblando con los pesados pasos Los hilos de poder de las sombras que emanaban del cuerpo rápidamente impregnaron cada parte del cuerpo de Ludoshia Y lo envolvieron por completo Después de que Rorschach, que corría hacia adelante, inconscientemente usó el paso de sombra heredado de Korax, el rey cuervo Docenas de guardias cuervos que acababan de empezar a actuar a su alrededor Inesperadamente, siguiendo el movimiento hacia adelante del cuerpo original Desataron el paso sigiloso de la sombra mágica al mismo tiempo En un instante, todos los astartes, incluido el primarca Rorschach, se convirtieron por completo en sombras borrosas negras y sin piedra Rápidamente atravesaron las tormentas de arena que seguían llegando y galoparon hacia adelante En ese momento, parecía como si los guardias del cuervo continuaran aceptando la existencia de Rorschach Su propio control sobre el poder de las sombras también ha aumentado mucho lentamente O por la existencia de Rorschach, el primarca Inspiró completamente la herencia de sangre enterrada en las semillas genéticas de los guardias del cuervo También hizo que sus recuerdos parecieran regresar a la era de la gran expedición que siguió al rey cuervo Korax Para luchar de norte a sur y liberar a innumerables personas del imperio Bum bum, entre el polvo por todos lados Las bombas estallaron con rugidos y llamas atravesaron fuertemente la armadura individual de cada Aurora Pachfinder También destrozó por completo los cuerpos demasiado frágiles y delgados de este pueblo Tau Bum 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 Siguiendo el campo de batalla, cada uno de ellos se mueve como fantasmas y fantasmas Y los guardias cuervos que repetidamente se escabullían y saltaban de un lado a otro en las sombras del suelo Continuaron lanzando incursiones y asesinatos Los astartes liderados por el propio Rorschach están eliminando sistemáticamente más escuadrones de exploradores Tau Al mismo tiempo, Rorschach, que casi hizo bailar la hoz de sangre en su palma hacia ruedas de luz verde También condujo violentamente el dispositivo de propulsión detrás de la servoarmadura Seiko Con una gran cantidad de rayos de pulso que se aproximaban a las balas sólidas en espiral Disparadas por el rifle de riel magnético, rápidamente se movió hacia una cápsula de escape de éter a pasos agigantados Zumbido En el segundo siguiente, Rorschach, cuyo vibrante caparazón de oro absorbió una gran cantidad de energía cinética De repente detuvo las botas magnéticas bajo sus pies Enderezó ligeramente la amplia espalda dentro de la servoarmadura Toda la persona estaba grandiosamente en el centro del campo de batalla rodeada de innumerables exploradores de aurora Luego, sin dudarlo, liberó un sorprendente choque de energía cinética a los alrededores ¡Bum, bum, bum! En un instante, los combatientes del Clan del Fuego que estaban completamente envueltos en el rango de impacto de la energía cinética Como hojas amarillas marchitas arrojadas a una lavadora de tambor Rápidamente rodaron hacia el aire a más de 10 metros de altura y luego cayeron pesadamente El suelo cubierto con la sangre del Clan Tau En el suelo del Tocón Capítulo 620 Cuervo y Sombra Bahía Damocles Don 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 Espera hasta que el impacto de energía cinética que estalla capa por capa limpia a los enemigos circundantes todos a la vez Acompañado por el sonido sordo de un par de botas magnéticas doradas vibrantes pisando nuevamente la suave arena Una vez más conduciendo la servoarmadura, Rorschach, que lanzó una carga feroz Llegó con éxito al frente de la cabina de escape etérico cuya escotilla de metal siempre estaba cerrada Sin piedad alguna, apretó con fuerza la hoz de sangre en su palma Luego rápidamente hizo bailar la hoz formando a los verdes que eran difíciles de discernir a simple vista La cápsula de escape etérico con un diámetro de varios metros fue rápidamente cortada en pedazos de restos de metal volando Sin embargo, cuando las escenas internas de la cabina de escape de Ether quedaron expuestas dentro del alcance del ocular de Rorschach Pero no vio ninguna señal de la existencia de Ether en absoluto Solo había un dron roto que fue partido en dos por el borde afilado de la guadaña de sangre Cebó de nuevo En ese momento, Rorschach, cuyos pensamientos daban vueltas rápidamente en su mente, respiró hondo Sin mirar atrás, dijo con voz profunda al canal de comunicación dentro del casco Astartes, no te enredes con los alienígenas restantes y sígueme inmediatamente hasta la siguiente ubicación objetivo No se ha encontrado Ether aquí La voz simplemente bajó Rorschach, que brillaba en el casco de calavera, extendió la mano y recordó los diez anillos de metal alrededor del cuerpo Reactivó la servoarmadura cubierta de polvo y sangre Las botas magnéticas de rápido movimiento pisotearon fuertemente la carne y la sangre de la raza Tau en todas partes Y atravesaron la tormenta de arena circundante que parecía nunca haberse debilitado en absoluto Lanzaste una incursión de larga distancia hacia el siguiente objetivo sospechoso que apareció encima de la pantalla del casco Y esos guardias del cuervo que estaban luchando con los restos del clan Tau también abandonaron su plan de continuar el ataque sin dudarlo Condujeron la servoarmadura para dar la vuelta Shadowestead fue proyectado bajo sus pies, convirtiéndose en hebras de sombras negras como boca de lobo Y rápidamente persiguió la alta figura de Rorschach que estaba desapareciendo gradualmente en la tormenta de arena Y esos guerreros del clan del fuego que pensaban que estaban destinados a morir no pudieron evitar arrodillarse Alabando en silencio al eterial buen Dao Supremo Poco después, el asesino Rorschach volvió a liderar a la elusiva guardia del cuervo Se lanzó un ataque sangriento y brutal contra otra cápsula de escape etérica y los Tau se acuartelaron a su alrededor Pero cuando Rorschach luchó por abrir la cápsula de escape, todavía no encontró ningún rastro del éter Tau Lentamente dejando escapar un suspiro, decidió cambiar su forma de pensar y su estrategia de lucha De lo contrario, una vez que lleguen los refuerzos Tau Entonces el éter obviamente cocido se desprenderá por completo de la tabla de cortar preparada por Rorschach Sorak, deja que la formación de aviones de transporte Tunderau que vuelan arriba Busque específicamente la ubicación de la cápsula de escape con el mayor número de personas Tau Y dígale al conductor que no se limite a mirar a esos luchadores del clan del fuego que son como carne de cañón Sino que busque a los guardias de éter vestidos como guardaespaldas Recuerdo que según las costumbres de la tribu Tau, no tienen mucho armadura en sus cuerpos Para que puedan distinguirse de un vistazo Además, si en la arena cercana hay restos en llamas o fragmentos de metal del avión de transporte de orcas Eso demuestra que no estamos lejos del verdadero cuerpo del éter En ese mismo momento, Rorschach aplastó la cabeza de un guerrero del clan del fuego con una bota magnética dorada vibrante Rápidamente dio nuevas órdenes al comandante de la compañía en la sombra, Sorak Que acababa de emerger de las sombras con una figura alta El comandante de la compañía en la sombra, Sorak, no dudó en enviar las órdenes y requisitos del primarca A la formación de aviones de transporte Tunderau que patrullaban el cielo Diez minutos más tarde, el comandante de la compañía en la sombra, Sorak Que agitó ligeramente su casco de metal, parecía haber recibido con éxito la información de inteligencia Inmediatamente condujo la selvoarmadura, se acercó a Rorschach y dijo con voz ligeramente emocionada Maestro primarca, su juicio es correcto A sólo unos kilómetros de nosotros, en una zona de dunas de arena Todavía hay un grupo de tribus Tau con una gran cantidad de personas Básicamente vestidas como guardias de éter Y abandonaron deliberadamente la nave que podía enviar una señal de socorro Cápsula de escape Si no hay accidentes, este debe ser el equipo donde están los avatares de éter Hemos atrapado sus colas con éxito En este momento, tras las palabras ligeramente emocionadas del comandante de la compañía en la sombra, Sorak Rorschach inconscientemente sacudió el casco del cráneo y dijo con voz profunda Que los aviones de transporte Tunderau lancen un ataque aéreo, los muerdan con fuerza y eviten que el éter siga cambiando de posición Todos los guardias del cuervo, síganme inmediatamente La voz de Rorschach simplemente bajó Todos los guardias cuervos que empuñaron sus armas cuerpo a cuerpo lo siguieron inmediatamente y proyectaron pasos de sombra Todos se convirtieron en hebras de sombras oscuras Usando un poderoso poder psíquico para atravesar las barreras de numerosas tormentas de arena Lanzó otro ataque sorpresa contra el cuerpo real del éter El rugido de los motores vectoriales del avión de transporte Tunderau que era como el grito de la muerte El sonido era tan fuerte que incluso suprimió vagamente el continuo aullido del viento a su alrededor Y en lo más profundo de las onduladas dunas de arena Uno por uno, hicieron todo lo posible para cubrir a los guardias de éter que se retiraron a la retaguardia Confiando en el campo de fuerza del escudo en su cuerpo para resistir repetidos bombardeos de cañones láser y bombas explosivas pesadas Sin embargo, ante la poderosa cobertura de fuego que traen los vehículos voladores del lado humano Incluso las orgullosas creaciones tecnológicas de los Tau han ido perdiendo gradualmente su utilidad Con la sobrecarga gradual de una gran cantidad de campos de fuerza de escudo Muchos de ellos pueden confiar en sus perfeccionadas habilidades de combate y en la enorme ventaja del equipamiento tecnológico Los guardias de éter, que apenas se habían enfrentado a los astartes de frente Estaban muy agraviados y fueron destrozados en pedazos de carne y sangre esparcidos por todas partes por la aterradora potencia de fuego del lado humano Don don don, no mucho después, se escuchó el sonido de pasos pesados que sonaban como un tambor Rorschach, que llevaba la servoarmadura Starfire Glory Dirigió a los guardias del cuervo para revelar una figura alta entre las sombras en el suelo Luego, rápidamente lanzaron una carga en dirección a la retirada de los guardias de éter Vaya, vaya En un instante, los diez anillos de metal llenos de luz púrpura atravesaron rápidamente el aire polvoriento y contaminado También fue después de destrozar fuertemente los campos de fuerza del escudo de varios guardias de éter Penetró por la fuerza el frágil cuerpo del oponente casi sin defensa de armadura Al segundo siguiente, Rorschach, que sostenía la hoz de sangre con fuerza en su palma De repente activó el dispositivo de propulsión detrás de la servoarmadura Todo su cuerpo es como un vehículo suspendido que ha perdido por completo el control Rápidamente lanzó un aterrador impacto volador hacia la éter anua más hermosamente vestida del equipo Tau Éter, muere Capítulo 621 Cuervo y Sombra Vaya Damocles Bum bum, en este momento, a medida que la distancia entre los dos lados se acerca Casi todos los guardias de éter alrededor del éterano aparecían haber perdido la cabeza Sostuvieron la reluciente espada del honor uno tras otro y corrieron abruptamente hacia el frente de Rorschach Sin embargo, no se puede decir que no exista la habilidad cuerpo a cuerpo, solo la débil tribu Tau Rorschach, que ya había vivido muchas batallas, mostró a sus secuaces extremadamente agudos como un león Que se precipita hacia las profundidades del rebaño Estaba volando a baja altura y solo movió la hoz de sangre hacia adelante unas cuantas veces Esta arma cuerpo a cuerpo de los necrones mató por completo a la mayoría de los guardias de éter Incluso si un puñado de armas cuerpo a cuerpo de los guardias de éter restantes cayeron pesadamente sobre el vibrante caparazón dorado Salpicando muchas chispas, Rorschach no sufrió ningún daño En el segundo siguiente, una bota magnética dorada vibrante aterrizó pesadamente Rorschach de repente dio un paso en la sombra hacia adelante Su alto cuerpo instantáneamente se convirtió en un rayo de sombra negra y rápidamente se acercó sigilosamente detrás de éter anúa Zumbido En ese momento, éter anúa, que sostenía dos ecualizadores con fuerza entre sus manos Solo tuvo tiempo de estimular el campo de fuerza destructivo del arma Y cuando el campo de fuerza del escudo alrededor de su cuerpo se hizo ángicos La cabeza azul del oponente con una expresión extremadamente trágica fue cortada abruptamente por una fugaz luz verde brillante Chicharrón En este momento, Rorschach, quien rápidamente impulsó la servoarmadura hacia adelante, confió en la propiedad indestructible de Zengín Contra las capas de campos de fuerza destructivos alrededor del cadáver que no se habían disipado por completo, se inclinó y recogió la cabeza azul de aéter anúa de la arena Rugido, inmediatamente después, el que llevaba un casco de calavera no habló En cambio, se quedó quieto y de repente levantó la cabeza del éter sobre su cabeza Al mismo tiempo, se soltó el casco y un rugido incontrolable de victoria resonó en la tormenta de arena En este momento, ya sea la guardia del cuervo la que todavía está luchando o la guardia del éter que está sumida en el caos debido a la muerte de aéter Casi todos volvieron sus miradas de fanática admiración o desesperación hacia Rorschach Bahía Damocles, el planeta mineral prefetía El primarca Rorschach dirigió la quinta compañía de la guardia del cuervo y decapitó con éxito a aéter anbar del imperio Tau También para el imperio humano que retrocedía constantemente al comienzo de esta guerra Por primera vez llegó el amanecer de la victoria en la guerra Hoy, aéter anwar está muerto Incluso los guardias de éter restantes lanzaron rápidamente ataques suicidas contra todos los enemigos circundantes después de un breve periodo de caos Pero Rorschach, que ha completado la tarea establecida, no tiene la intención de enredar demasiado a estos Tau Poco después, la formación de aviones de transporte Tunderau que volaban de un lado a otro en la tormenta de polvo Utilizó la gran potencia de fuego a bordo para limpiar por completo a los extraterrestres que quedaban sobre la superficie Ordena a la guardia del cuervo que recoja el cadáver sin cabeza de éter y el Rorschach de las armas cuerpo a cuerpo Inmediatamente dirigió a los astartes, que hasta el momento habían perdido sólo unos pocos hombres A evacuar con éxito el tormentoso planeta mineral antes de que llegaran más refuerzos vengativos de los Tau Y a medida que pasa el tiempo La flota del imperio Tau, que todavía estaba atacando el planeta mineral Fue rechazada con éxito por la guardia del cuervo y la flota mixta de cicatrices blancas Poniendo fin temporalmente a la batalla Pero las fuerzas Tau que lograron llegar al desembarco también cambiaron rápidamente sus planes de misión En cambio, construyeron fortalezas defensivas en los planetas minerales e incluso capturaron las fortalezas planetarias que pertenecían al imperio Y al menos La información sobre la muerte de Aeter Ambar debe haber sido conocida por Shadowsun, comandante de la tercera expansión Tau Entonces sólo quedan dos opciones esperando al imperio humano O el imperio Tau cayó en el caos debido a la muerte de Aeter, comenzó a reducir la línea del frente y se fue a casa O un contraataque vengativo del imperio Tau avanzará gradualmente hacia las fronteras del imperio En resumen, la próxima batalla es para la guardia del cuervo y los Witteskars, que cuentan con poco personal Será otra dura batalla que costará mucho Dentro de la cubierta superior de la barcaza de batalla Avenger Rorschach conservó armadura, asistido por un sargento técnico de la guardia del cuervo Yo personalmente peleí y quité los huesos de la cabeza de Eter Anwa, y luego los cubrí cuidadosamente con una capa de metal plateado La razón por la que hizo esto fue para preservar esta rara colección de líderes alienígenas durante mucho tiempo El segundo es estimular mejor a la raza Tau en el campo de batalla en el futuro, para que estén en un lío Mi señor Primarca, Kanuite Scar Cortaro ruega verme En ese momento, acompañado por el sonido de pasos de lejos a cerca El maestro del capítulo Severax condujo la servoarmadura negra y caminó lentamente detrás de Rorschach Rorschach, con expresión tranquila, giró ligeramente la cabeza Le entregó el cráneo etérico plateado en la palma de Cengina al sargento técnico que estaba a un lado, indicándole a la otra parte que continuara refinándolo Luego miró al señor del capítulo Severax y dijo Déjalo venir, para que podamos discutir juntos el próximo plan de batalla La voz de Rorschach bajó El maestro del capítulo Severax agitó ligeramente la palma de su mano hacia la tripulación mortal no muy lejos Y la otra parte inmediatamente salió corriendo de la cabina del barco No mucho después, Corsaro Khan, quien accidentalmente perdió un brazo debido a la batalla de salto anterior Llegó a Rorschach balanceando la prótesis mecánica que acababa de reemplazar Respetado Lord Primarca, la tercera compañía de los cicatrices blancas Me gustaría extenderle mis saludos desde la meseta de Chogris y desearle que se eleve como un águila de la pradera En ese momento, Corsaro Khan, que conducía la servoarmadura, quiso arrodillarse sobre una rodilla Sino de la mirada silenciosa de Rorschach y las reglas del Primarca mencionadas en el pasado Deje que la otra parte lo reemplace inconscientemente con la etiqueta de tocar el pecho con una mano Bueno, no he estado en tus cicatrices blancas, ni he visto Chogris plateau Definitivamente iré a verlo si tengo la oportunidad Además, déjame darte una noticia emocionante Hace algún tiempo, mi un amigo o un compañero de armas ya conoció a Hagatai Khan Él mismo está bien, pero no quiere regresar al imperio Ustedes, hijos, pueden estar tranquilos por un tiempo En ese momento, Rorschach levantó ligeramente la barbilla Le dijo a la ligera a Corsaro Khan frente a él Gracias Primarca Al momento siguiente, Corsaro Khan, cuyo rostro estaba visiblemente emocionado Todavía no pudo evitar arrodillarse sobre una rodilla en dirección al Primarca De esta forma, expresa todo tipo de emociones que surgen en su corazón Y Lua Ushia respiró hondo con expresión impotente Cambió de tema y preguntó lentamente a las dos personas frente a él Está bien, vayamos al grano La guerra en la bahía de Damocles ha continuado hasta ahora Excepto por algunas victorias a corto plazo en algunas batallas y la decapitación De Aeter Anua, básicamente no hay ningún logro importante ¿Qué piensas ahora? Puedes hablar y escuchar Y ante las consultas del Primarca Corsaro Khan, que se levantó lentamente, se miró con el maestro del capítulo Severax Dijeron lo que pensaban con cuidado Se trata de diseñar una trampa en el planeta mineral que aún no ha sido capturado Utilice información de inteligencia para inducir al propio Jingyan a venir a decapitar Asesinar y apoderarse de la cabeza del Eter Y si decimos quién es la figura del imperio más odiada por el imperio Tau E incluso por Shadowsun en la actualidad Luego solo está Rorschach, el Primarca que le cortó la cabeza al propio Eter Anua Pero el señor del capítulo Severax y Cortaro Khan no se atrevieron a decirle al Primarca que fuera su cebo de todos modos Al final, Rorschach, que lo sabía muy bien, tomó él solo esta importante decisión Después de todo, el imperio Tau quiere extinguir por completo esta ambiciosa guerra de expansión La cabeza de un solo Eter Anua probablemente no sea suficiente Capítulo 622 Cuervo y Sombra Bahía Damocles con Yu se refiere a un antiguo método de guerra Heredado por el imperio Tau durante mucho tiempo Porque esta palabra contiene dos significados de paciencia y cazador Por lo tanto, las tácticas de Kong Yu en realidad se dividen en dos partes principales Uno es cazar al enemigo y el otro es colocar el cebo E incluso si Rorschach y otros no entienden las costumbres culturales del imperio Tau Pero los astartes, que han experimentado innumerables bautismos en la guerra También están siguiendo su forma más familiar de emboscada Está en marcha un Kong Yu perteneciente al imperio humano Zumbido, acompañado del rugido profundo de una gran cantidad de motores vectoriales Una serie de aviones de transporte Tunderau pintados de blanco Se elevaron gradualmente desde la cubierta del crucero de ataque Witte Scars La tercera compañía de los cicatrices blancas, dirigida por el propio Kosaro Khan Cargó una gran cantidad de vehículos flotantes y cañoneras Randy aterrizó en la superficie del planeta mineral con tormentas interminables Luego, la flota de cicatrices blancas dio media vuelta y se dirigió hacia una ruta vacía lejos del planeta mineral Y su propósito al hacer esto es seguir la orden del consejo de guerra e ir a otros planetas para apoyar otro campo de batalla Pero, de hecho, fue para atraer a la flota del imperio Tau para que regresara Al mismo tiempo, la guardia del cuervo también aprovechó los métodos encubiertos Que el imperio Tau es muy bueno para escuchar información de inteligencia Accidentalmente se filtró la importante noticia de que el primarca Rorschach aterrizó en el planeta mineral E incluso declaró íntimamente que fue el señor primarca quien decapitó a la cabeza del éter Hasta ahora, se ha desechado el cebo importante para atraer a Jingyang Si la otra parte puede venir o si pueden ser emboscados con éxito, sólo el cielo supremo lo sabe Sin embargo, para hacer que toda la emboscada sea más realista Y también para recuperar la mitad del planeta mineral ocupado por el imperio Tau Excepto por el equipo atacante de Witte Scars y la acechante Raven Ward Rorschach también dirigió personalmente a los guardias de los lamentos y a los 22 templarios negros restantes a la superficie Se lanzó un rápido ataque contra la fortaleza planetaria ocupada por el imperio Tau Zumbido, en ese momento, Rorschach, que estaba luchando por hacer que la servoarmadura se cargara Movió ligeramente las botas magnéticas En el momento del rayo y el pedernal, un proyectil de artillería de riel que emitió un grito desgarrador en el aire Pasó rápidamente por la vibrante armadura dorada del hombro peligrosa y peligrosamente Luego aterrizó pesadamente en las polvorientas profundidades detrás, salpicando una gran cantidad de grava y escombros En el segundo siguiente, Luchia de repente levantó una vibrante palma dorada Los diez anillos de metal suspendidos en el aire son como bestias que han encontrado a su presa Rápidamente lanzó un impacto continuo en la torreta del riel que ajustó el ángulo de disparo Al mismo tiempo, Rorschach, que estaba girando el casco de calavera, también combinó violentamente las vibrantes alas doradas detrás del paquete de energía en un dispositivo de propulsión Sus dos botas magnéticas pisaron el suelo con fuerza y toda la persona rápidamente se elevó en el aire Colisión frontal con los tres trajes de batalla de crisis que estaban a punto de caer al suelo KKK En un instante, la guadaña de sangre, que casi bailaba en rondas de relámpagos verdes Cortó fácilmente el traje de batalla de crisis del Tau en fragmentos de metal que caían Y justo cuando Rorschach iba a seguir lanzando ataques en picado hacia otros objetivos La aparición repentina de varios tanques suspendidos provocó inmediatamente continuas bajas de los Wailer Gunners ¡Bang bang bang! Más de una docena de proyectiles físicos con trayectorias claras rodeados de aterradores rugidos El fuego se centró principalmente en los exterminadores que no tuvieron tiempo de esquivarlo Incluso la armadura Terminator, cuya capacidad de defensa es muy superior a la servoarmadura ordinaria, fue destrozada instantáneamente Y los astartes dentro de la armadura Terminator, lamentablemente, murieron inmediatamente ¡Bum, bum, bum! En el segundo siguiente, Rorschach, que descendió del cielo, pisó pesadamente la torre de un tanque flotante La hoz de sangre que bailaba rápidamente en la palma había cortado un cañón de cañón largo y estrecho Acompañado de los rayos de pulso de una gran cantidad de drones y el fuego continuo de balas de riel magnético Rorschach, que levantó ligeramente su casco de calavera, de repente levantó sus brazos vibrantes Sin dudarlo, desató un aterrador impacto cinético en el acto Chicharrón Choques de energía cinética como una pequeña tormenta se extendieron en todas direcciones, uno tras otro E incluso los conductores Tau escondidos en los tanques suspendidos quedaron completamente sacudidos por la aterradora resonancia de la armadura de metal Convirtiéndose en charcos de carne y sangre destrozadas Y espera hasta que los tres tanques suspendidos y una gran cantidad de drones detengan el fuego Rorschach, que sostenía la hoz de sangre, inmediatamente levantó una palma dorada vibrante Dejó escapar un rugido ensordecedor a los wailers que lo rodeaban, que disparaban camiones de asalto Para el emperador Para Rorschach Y acompañado por los profundos rugidos de batalla de los lamentos que casi rugieron Rápidamente condujeron la armadura terminator y lanzaron un asalto aterrador hacia la plataforma de barbera de defensa contra las mareas que tenía delante Ki ki ki, en ese momento, Rorschach, que acababa de saltar del tanque levitante, fue bombardeado fuertemente en el costado de la servoarmadura por una serie de energía de impacto aterradora del acelerador de liones Incluso si la intensidad energética actual está lejos de alcanzar el nivel de destruir la vibrante cáscara de oro Sin embargo, el impacto de energía continuo aún empujó el alto cuerpo de Rorschach hasta el borde de la armadura del tanque de suspensión, lo que le dificultó moverse por un tiempo Al mismo tiempo, acompañado del zumbido y silbato del motor Un traje de batalla Torrent 15 104 de 7 metros de altura llevó a un equipo de trajes de batalla 15 86 Cold Star de 3 metros de altura a descender del cielo uno tras otro Rodeando rápidamente la servoarmadura dorada que estaba siendo continuamente bombardeada y reprimida por poderosa potencia de fuego En nombre de la bondad anterior, bajo la orden del comandante Shadowsan, comandante humano, osa la seratunemesis definitiva Venganza por Aeteranua En un instante, un lenguaje imperial gramaticalmente rígido fue enviado desde dentro del feroz traje de batalla que constantemente disparaba alternativamente Y Rorschach, que sufría una gran cantidad de shock y su presión de energía, no sintió ningún pánico ni miedo Simplemente apretó los dientes y condujo vigorosamente la servoarmadura, y luego ajustó ligeramente la postura de todo su cuerpo Después de eso, Rorschach desató la energía cinética acumulada sobre los enemigos no muy lejos sin dudarlo Boom boom Acompañado de innumerables polvo y grava levantados, el impacto de energía cinética que se extendió capa por capa dispersó instantáneamente la aterradora extinción de incendios del traje de combate Torrent y el traje de combate Cold Star Y Rorschach, que respiró hondo dentro del casco del cráneo, también apretó con fuerza la hoz de sangre en su palma Activó violentamente la servoarmadura que podía moverse e inmediatamente cargó hacia el traje de combate Torrent no muy lejos Inmediatamente después, los diez anillos de metal, como pájaros cansados que regresan a sus nidos, también dibujaron huellas en el aire Lanzamos un ataque penetrante contra los trajes de combate Leng sin circundantes que saltaban y se retiraban